hola 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 buenos días bueno vamos a esperar cinco minutos más y vamos a empezar ya con el tutorial de roteo seguro y de nuevas tendencias este tutorial va a constar de dos partes va a ser una primera parte con lo que es la fundamentación básica de cómo funciona de los temas que tienen que ver con los incidentes de roteo y las normas que hay para solucionarlos y la segunda parte es de lo que serían las nuevas tendencias que hay en discusión y las nuevas propuestas entonces bueno esta primera parte de la mañana vamos a enfocarnos en lo que es lo básico no de seguridad en roteo bueno nos presentamos mi nombre es guillermo sicileo yo trabajo en la acnic yo estoy en la parte del área de investigación y desarrollo de la acnique dentro del área técnica y bueno estoy con estos temas hace unos cuantos años con el tema de de roteo seguro rpk y rr y demás erica vega bueno toma presentativos erica buenos días a todos cómo están bueno mi nombre es erica vega actualmente hago parte del directorio de la acnoc dirijo el grupo de trabajo de enrutamiento que tenemos allí en la acnoc bueno soy ingeniera de telecomunicaciones y también ya llevo bastante tiempo trabajando en estos temas y apoyando con el tutorial que dictamos acá en los eventos de la acnic el día de hoy pues la idea es mostrarles algunas tendencias nuevas que se están desarrollando desde la yetf pero todo esto enlazándolo con las bases de estos protocolos que nos están ayudando y de los cuales también ya llevamos un largo tiempo adoptando acá en latinoamérica para la parte de seguridad en enrutamiento entonces la idea es que vamos a estar acá por cuatro cuatro horas que ustedes digamos que vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible vamos a tener varios y demostraciones varios demos pero la idea es que ustedes también sin problema vayan haciendo las consultas que consideren vamos a tener tiempos donde vamos a ir haciendo repasos pero que pues aprovechen este tiempo que vamos a estar acá igual vamos a tener participantes remotos a los participantes remotos buenos días y por el chat del zoom pues vamos también a estar atendiendo sus consultas o también las las cosas que quieran aportar bueno vamos a empezar entonces con esta parte esta primera parte del tutorial y vamos a hablar de los incidentes de ruteo y por qué bueno qué es lo que queremos solucionar cuál es el problema que queremos atender con estas tecnologías el primer incidente que tenemos es el el secuestro de rutas este es uno de los incidentes más comunes que tenemos los los incidentes más comunes que se dan son o el secuestro de rutas o los road leaks o fuga de rutas los secuestros de rutas pueden ser hechos intencionalmente o pueden ser solo por error en la operación la mayoría de los que ocurren hoy en día son errores en la operación a veces hay algunos que son intencionales y estos bueno han causado daño en muchas cosas por ejemplo hay casos por ejemplo que se han usado estos secuestros de ruta para desviar el tráfico hacia algún lado y para hacer por ejemplo bueno daño con un tema de dns o con el robo de cripto monedas y demás pero entonces bueno tenemos estas dos esta clasificación de lo que son errores intencionales o por error en la operación que es el secuestro de rutas acá por ejemplo hay un sistema autónomo que es el 65 510 el que está allá a la derecha que tiene la red 2001 db 8 ff 0 0 barra 40 no esa es la red que ese sistema autónomo que tiene y el sistema autónomo 65 501 tiene un cliente que quiere llegar a la ip 2001 db 8 ff 0 0 2.2.20 bueno cuando ese sistema cuando este cliente envía los paquetes al 65 501 que es su sistema autónomo ese sistema autónomo va a tener en las tablas de ruteo que para llegar a la 2001 db 8 ff 0 0 barra 40 entonces bueno el 65 501 envía los paquetes al 65 502 el 502 se fija en su tabla de ruteo y ve que la ruta para llegar a la 2001 db 8 ff 0 0 barra 40 va a través del 65 510 eso es lo saben es el ruteo básico no así funciona el ruteo en internet y eso se lo envía al 65 510 ahora bueno qué pasa esto sería el funcionamiento normal qué pasa si aparece el 65 509 con una ruta para ese mismo prefijo pero más específica o sea 2001 db 8 ff 0 0 barra 48 cuando ese 65 509 la anuncia si el 65 502 no tiene filtros configurados que eviten eso bueno esa ese anuncio va a pasar y va a recibir el 65 502 entonces ahí el 65 502 va a tener dos rutas hacia la 2001 db 8 ff 0 0 que son el barra 40 que va por el 65 510 y el barra 48 por el 65 509 cuando el 65 502 y veces prefijo también lo va a anunciar y el 65 501 también si no tiene filtros configurados o nada va a aceptar esa ruta y la va a poner en su tabla de ruteo entonces otra vez el 65 501 ahora tiene dos rutas para la ff 0 0 barra 40 y barra 48 bueno entonces cuando el cliente quiera llegar a la ff 0 0 2 puntos puntos 20 cuál va a elegir y siempre elige la ruta más específica no así es como funciona el ruteo entonces siempre lo más específico le gana lo más general entonces ahí es lo que se produce un secuestro de rutas o sea el tráfico se desvía y va a ir al 65 509 en vez del 510 eso que como lo ven así de simple así es y así funciona y por eso es que se producen estos incidentes si el 65 509 lo hizo intencionalmente o porque se confundió o porque no filtró por 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 algún otro error no lo sabemos pero sí ahí estaría afectando el tráfico que debería ir al 65 510 bueno ese ese desvío de tráfico puede ser por ejemplo que no sé que que ataquen a una red importante que tiene contenido o puede ser que ustedes estén el cliente este podría estar queriendo ir a un banco por ejemplo y el 65 509 lo hace desviar y puede ver la información que el cliente envía no entonces bueno es un tema que tenemos que atender ese es el incidente más común y por qué pasa esto bueno porque bgp no tiene en sí mismo en el mecanismo de bgp no hay controles que estén inherentes al protocolo sobre quién puede anunciar y quién no puede anunciar un prefijo no ustedes se configuran el 65 509 y empiezan a anunciar prefijo si pueden anunciar cualquier cosa y del otro lado si no tienen filtros configurados van a aceptar cualquier cosa no entonces bueno eso es lo que produce ese tipo de incidentes el otro incidente que es muy común es el de fuga de rutas o road leaks en este caso por ejemplo bueno ya lo vamos a ver en más detalle más adelante pero cuando uno aprende prefijos de un proveedor uno es cliente de un proveedor no tiene que anunciar o no debería anunciar esos prefijos que aprende un proveedor a otros proveedores oa los peers a los a los enlaces de peering que tenga entonces bueno eso es es algo que uno tiene que tener en cuenta y no permitir lo que suceda o por ejemplo cuando uno hace cuando uno tiene un enlace de peering una relación entre dos organizaciones que intercambian su tráfico eso no tiene que pasar a otras no tiene que pasar ni a otros peering ni hacia otros proveedores sólo a los clientes y entonces por ejemplo en este esquema de arriba en este esquema de la derecha el sistema autónomo de arriba el 65 511 sería como un proveedor de tránsito de dos sistemas autónomos y los el sistema autónomo 65 536 y el 537 tienen una relación de peering ahí este bueno cada uno anuncia su su bloque hacia hacia arriba y por ejemplo 65 537 recibe del 65 536 el bloque 2001 de b8 10 barra 40 eso es lo normal ahora si el 65 537 lo deja pasar hacia arriba ahí lo que se produce es un leak eso es una fuga de rutas porque por lo que dijimos antes no los prefijos que aprendemos de un peer no se tienen que anunciar otro proveedor si yo lo anuncio podría estar permitiendo que el tráfico pase a través de mi sistema autónomo a través del 65 537 cuando debería ir directo en este caso bueno es un prefijo de la misma longitud así que probablemente no lo prefiera porque el paz es más largo pero si eso fuera más específico sí y entonces estaría creando por un lado un camino que no es el más óptimo y por otro lado haciendo pasar el tráfico por un sistema autónomo que no debe entonces bueno ese es el segundo incidente común y ese es muy común este cuando ustedes no tienen configurado los filtros o no tienen en cuenta estas normas que están acá en la segunda parte vamos a ver entre las nuevas propuestas que hay para combatir esto para solucionar esto hoy en día que se hace y normalmente lo que usamos son comunidades bgp para para etiquetar de alguna manera el tráfico o etiquetar las rutas que aprendemos de los clientes de los proveedores y de los peers no entonces manejamos eso de esa manera con comunidades bgp pero si no tenemos eso configurado se pueden dar muy fácilmente este tipo de leaks y esto hace también que que por ejemplo terminen pasando el tráfico o saturando enlaces que no deberían o pasando tráfico por sitios que no deberían esto es muy común ver por ejemplo que se fugan cientos de miles de rutas a través de un sistema autónomo y que eso trae muchos problemas en internet entonces bueno eso es un poco la motivación de por qué tenemos que implementar estas técnicas de para mejorar el roteo en internet acá hay un gráfico que es del observatorio de manners que ahora vamos a hablar de lo que es manners pero esto muestra los incidentes de seguridad ahí pueden ver lo que dice route mis originations que es lo que serían los hijacks o los secuestros de rutas los road leaks y los anuncios fogón los anuncios fogón son anuncios de de recursos sean prefijos o sistemas autónomos que no tienen que aparecer en internet bueno ahí ven el gráfico de la izquierda desde los incidentes a nivel global y el de la derecha en latinoamérica y el caribe en el último año de abril a abril es esto eso ahí tienen abajo el link del observatorio de manners ahí lo pueden ver como ven el de el de hijacks sería el que más más aparece bueno entonces qué podemos hacer cómo hacemos para qué es lo que se está tratando de hacer para evitar este tipo de incidentes bueno ahí le voy a dar la palabra a erica para que comente hola hola bueno ahí guillermo les estaba comentando ya un poco o les hablo un poco de lo que de los incidentes más comunes y bueno nace esta iniciativa a nivel global que son las normas mutuamente acordadas para la seguridad en enrutamiento más conocida como manners por sus siglas en inglés y bueno en esta solución en esta iniciativa a nivel global lo que se busca es indicar o entregar un marco que nosotros como operadores de redes deberíamos implementar en nuestra infraestructura siguiendo algunas acciones que vamos a ver más adelante para reducir este tipo de amenazas más comunes que tenemos a nivel de seguridad en enrutamiento lo principal que busca esta 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 iniciativa es empezar a trabajar digamos en comunidad a promover una cultura de colaboración en donde todos los operadores tengamos un marco establecido con unas acciones claras y que entre todos nos pongamos de acuerdo para robustecer ese sistema de enrutamiento a nivel global ya sabemos que a nivel de bgp digamos que el comportamiento como tal del protocolo dependiendo de cómo lo configuremos vamos a a dañar o a publicar correctamente nuestras rutas o a dañar tal vez a nuestros peers si anunciamos algo que no debemos hacer así que al conocer estas normas dependiendo del rol que nosotros tengamos en la comunidad de enrutamiento pues vamos a poder implementarlas y promover esa responsabilidad colectiva a nivel de robustecer la seguridad importante como demostrar esa capacidad de acción también entre los diferentes miembros operadores de redes puntos de intercambio de tráfico de hecho tienen diferentes programas el programa que más miembros tiene actualmente es el programa de operadores de red pero luego hay un programa específico para todos estos puntos de intercambio de tráfico hay un programa específico para todos los proveedores de servicios cloud y hay un programa específico para todos los vendors de equipos desarrolladores de equipos a nivel de enrutamiento y cada uno de esos grupos pues deben continuar e implementar unas acciones que se indican según ese rol que tengamos en este sistema de enrutamiento a nivel global bueno nos vamos a enfocar al implementar o al haber desarrollado este programa puntualmente se buscaba dar soluciones a estos tres clases de problemas todos los relativos a la información de ruteo incorrecta que se pueda publicar desde una red los relativos al tráfico con ip falsificada todo lo que conocemos como spoofing y los relativos a la colaboración y coordinación que se tiene entre los operadores de redes o las diferentes partes con las que establecemos este esquema de enrutamiento como les digo pues es digamos que una norma que se está incentivando a nivel global esta norma el desarrollo de esta norma nació desde internet society y bueno desde ahí digamos que se hacen diferentes trabajos para promover esta iniciativa nosotros ya venimos de tiempo atrás hablándoles un poco de lo que es esta norma pero pues a nivel de documentación se encuentra mucha información en el portal web Guillermo Chicho les mostraba ahorita algunas estadísticas que se sacan del observatorio y el observatorio es una herramienta desarrollada desde MANERS es pública ustedes pueden entrar al observatorio de MANERS y ahí pueden ver diferentes estadísticas a nivel de las diferentes regiones pueden filtrar por región y cuando nosotros nos hacemos miembros de MANERS que hacerse miembro de MANERS es algo digamos que bastante sencillo porque vamos a ingresar a la página y vamos a buscar el programa dependiendo del rol que tengamos y nos vamos a inscribir en el programa indicando cuáles son las acciones que yo implementaría en la red esas acciones ya se las voy a mostrar o cómo las estoy implementando en mi infraestructura ustedes se van a dar cuenta que muchas de esas acciones tal vez ustedes ya las están llevando a cabo es indicar en ese formulario cómo lo estamos haciendo y de ahí ellos digamos que harán la validación de que efectivamente estemos cumpliendo si no estamos cumpliendo nos llegarán notificaciones de que debemos hacer algunos ajustes dependiendo de la acción que no estemos cumpliendo pero desde ahí ya digamos que entramos a ser parte de esa comunidad de miembros de MANERS al ser miembros ustedes van a tener un acceso digamos un poco más exclusivo al colaboratorio van a tener unas credenciales de acceso en donde van a poder monitorear un poco más a detalle el sistema autónomo de ustedes y bueno el sistema autónomo de sus pares también entonces ahí también es una herramienta bastante buena pero desde ahora la pueden empezar a usar también en ese espacio público que hay sin credenciales bueno tenemos una o nos va a señalar una postura puntual a nivel de la seguridad que se puede establecer en nuestra infraestructura esto digamos que nos podría ahorrar muchos temas a nivel de acuerdos de niveles de servicio de que nosotros tengamos claros nuestros costos también cuando tenemos acuerdos de PIR y no de tránsito más bien en donde muchos de estos costos digamos que pueden aumentar según la cantidad de tráfico que vaya por ese canal que nosotros estamos contratando si nosotros realizamos el filtrado de manera correcta bueno ahí podríamos reducir también muchos costos y digamos tener una también una postura bastante firme a nivel de la seguridad sabiendo cómo estamos entregando nosotros los datos a los clientes y allí pues pudiendo mejorar esos acuerdos de servicio como les decía bueno vamos a evitar esos incidentes a nivel de enrutamiento los tres que les mostraba todo el tema de información incorrecta a nivel de enrutamiento y el poder coordinar de manera rápida cuando ya efectivamente ocurre un incidente poder contactarnos y poder hacer un trámite un poco rápido para lograr darle respuesta a ese incidente que ya está ocurriendo tal vez recuerden que cuando tenemos un incidente a nivel de enrutamiento como mostraba Chicho ahorita en temas de road leaks o en temas de secuestros de rutas esto se empieza a propagar red por red, sistema autónomo por sistema autónomo y ahí bueno tenemos varios daños de seguros pues muchos han escuchado muchos de los incidentes que han ocurrido bastante conocidos en donde hemos quedado tiempos sin servicios o servicios que usamos mucho como por ejemplo el WhatsApp cuando se han empezado a propagar estos incidentes si logramos coordinar pues digamos mejorar esa eficiencia al poder conectarnos o contactarnos con los diferentes peers al observar qué es lo que está sucediendo también conociendo las herramientas que podemos utilizar para visualizar lo que está pasando y tener la información correcta para comunicarnos con los diferentes operadores o las personas que podrían apoyar a darle respuesta al incidente pues vamos a mejorar esa eficiencia también en este caso les estoy mostrando las acciones puntualmente que señala para los operadores de red lo que les digo, este digamos operadores de red es el programa que más miembros tienen en realidad operadores de red cabemos absolutamente todos los proveedores de servicio de internet las entidades finales, los proveedores de tránsito bueno ya digamos que podríamos hablar como les digo ya hay un programa puntual para los proveedores de servicios de cloud con los cuales hacemos peering entonces ellos tienen muchas acciones similares a estas pero bueno que también tienen que ver bastante pero ya más enfocadas a los servicios que ellos prestan en este caso nos hablan de estas cuatro acciones las acciones, la acción de filtrado, la acción de anti-spoofing, la acción de coordinación y la acción de validación global en este pues digamos que en estas cuatro acciones la parte de filtrado nos va a indicar puntualmente cuáles son esos filtros que nosotros debemos aplicar en nuestra infraestructura según sea nuestro caso que deberíamos aplicar en nuestros bordes solicitarle en muchos casos si somos una entidad final nosotros no tenemos gestión por ejemplo de nuestro equipo de borde o de estas configuraciones pero si como clientes tenemos el derecho de solicitar a nuestros proveedores de servicio que configuraciones o que queremos que se filtre allí tenemos muchos filtrados digamos comunes que son los que conocemos en algunos RFCs que son el filtrado de todas estas direcciones privadas el filtrado de algunas direcciones que se tienen por ejemplo a nivel de lo que son para documentación o para pruebas habemos muchos de seguro acá que utilizamos el tema de las rutas por defecto por ejemplo a nivel de enrutamiento y sabemos que cuando utilizamos una ruta por defecto pues perdemos totalmente esa visibilidad de la tabla de enrutamiento y conocer cuáles son todos esos segmentos de red que estamos recibiendo cuando establecemos una conexión entonces dentro de las buenas normas o las buenas prácticas pues está no utilizar esas rutas por defecto y bueno ya lo que les digo todo esto variará y cuando ustedes se inscriban según el rol que tengan pues se les indicará cuáles son esas acciones puntualmente a nivel de filtrado que si viéramos las estadísticas un poco más en detalle a nivel de Latinoamérica para los miembros que ya hacen parte o se van uniendo a la comunidad esta acción de filtrado está casi llegando al 100% es decir que en muchos de los casos vemos que estamos cumpliendo esa acción de filtrado de manera correcta luego vamos a la parte de anti-spoofing entonces también poder saber en qué puntos de nuestra infraestructura nosotros debemos hacer algún tipo de validación para saber si no estamos recibiendo tráfico con direcciones IP falsificadas o si nosotros tampoco estamos generando algún tipo de tráfico hay muchas herramientas que se pueden instalar a nivel interno software hay un software que es bastante conocido que se llama CAIDA de seguro muchos de ustedes lo han visto y de donde se generan también muchas estadísticas y hay un software que se instala en un equipo que no se demora nada en un equipo final se pone a ejecutar en el equipo final dentro de un segmento de red interno en donde estemos conectados ya sea por wifi o por cable en un segmento interno de nuestra infraestructura y nos va a hacer un chequeo de cómo estaba nuestro tráfico a nivel de todo este tema de IPs falsificadas lo mismo ahí vamos a tener unas acciones claras que vamos a tener que validar en nuestra infraestructura y notificar si estamos haciendo bien la tarea o bueno tendríamos que hacer algún otro tipo de ajuste a nivel de lo que es este filtrado de direcciones falsificadas luego tenemos la parte de coordinación en la parte de coordinación ya es una tarea bastante sencilla pero que en muchos casos nosotros no la realizamos de manera efectiva y es el poder habilitar todos nuestros canales de comunicación con información correcta saber que por ejemplo cuando tenemos una página web que esta información esté correcta cuál es ese contacto a nivel de soporte que deberían tener si quieren somos un operador de red o un proveedor de servicio de internet de seguro tenemos varios grupos que hacen esta tarea por ejemplo los NOX los SOX que podrían estar haciendo esa tarea de soporte y identificar un teléfono que esté actualizado para dar pues para que nos contacten rápido un correo electrónico tal vez no solamente de una persona sino de un grupo de soporte que pues pueda atender estas llamadas las 24 horas en la parte de coordinación también vienen todas estas bases de datos en donde nosotros registramos información una de las bases de datos más comunes que nosotros utilizamos cuando queremos saber de quién es un recurso IP una IP puntualmente que estemos viendo IPv4 o IPv6 lo primero que hacemos que es alguno que me diga ¿cómo podemos validar de quién o a quién le pertenece esa IP? un juiz exacto el juiz digamos que es una de las bases de datos que se alimenta desde que a nosotros nos asignan un segmento IP esto digamos esta base de datos en este caso la ACNIC digamos la inicia con nuestros datos que son los que proveemos cuando queremos adquirir un un una un segmento de direccionamiento un recurso IPv4 o IPv6 pero bueno IPv4 está difícil pero un recurso y ellos empiezan a sumar información allí de contacto y demás hay otra información que nosotros vamos alimentando en ese juiz ya utilizando bases de datos como por ejemplo son las bases de datos de IRR que vamos a ver más adelante pero bueno tenemos varias herramientas como inicialmente el juiz pero luego tenemos otras que ya van más enfocadas a lo que les digo el rol que tengamos entonces por ejemplo está la base de datos de PirinDB que es una base de datos donde nosotros tenemos que ingresar la información cuando nosotros queremos hacer algún acuerdo de Pirin con alguien y ahí vamos a dar un poco más de información pero que sepamos y estemos tranquilos de que la información básica de contacto un correo electrónico un teléfono va a ser algo que efectivamente estaba en funcionamiento y que van a atender en el momento que quieran comunicarse con nosotros y por último tenemos la acción de validación de origen que en esa acción es en la que nos vamos a enfocar bastante en el tutorial de hoy en donde pues vamos a ver cómo nosotros podemos operar para que podamos validar los datos que estamos recibiendo nuestra infraestructura y que los otros también puedan validar los datos que nosotros publicamos hacia ellos entonces aquí en esta acción de validación global vamos a estar trabajando vamos a ver lo que es toda esa infraestructura de validación de origen en detalle y bueno cómo podemos utilizar esto señor Guillén bueno entonces bueno vamos a ver qué es lo que podemos hacer con todas estas cosas que mencionó Erika cómo podemos implementar medidas para protegernos de estos ataques que habíamos mencionado entonces lo primero que queremos hacer es esto que lo último que hablaba Erika que era la validación global es ver cómo podemos obtener información más allá de nuestro sistema autónomo bueno bueno entonces lo que queremos es tener información porque qué es lo que sucede nosotros cuando 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 hacemos una sesión por ejemplo de piring como hay ahí entre el 65501 y el 65502 nosotros cuando vamos a anunciar prefijos sabemos qué es lo que tenemos que filtrar bueno deberíamos saber yo tengo mi sistema autónomo y mis clientes normalmente yo sé cuáles son las redes que tengo ahí y cuáles son las redes que quiero anunciar hacia afuera entonces yo digo bueno estas redes son las que voy a anunciar voy a publicar estos prefijos con mi sistema autónomo estos prefijos de mis clientes con el sistema autónomo de ellos o como sea pero pero eso yo lo sé porque es mi organización entonces yo sé qué es lo que voy a anunciar cuando yo recibo del otro lado bueno yo no sé qué es lo que debería aceptar entonces por ejemplo el sistema autónomo 65501 ahí qué filtros tiene acá qué debería aprender del 502 qué prefijos debería debería aprender qué sistemas autónomos están detrás cómo sabe el 65501 cuáles son esos tres que están ahí no sabe ¿no? ¿de qué manera se informa eso? bueno el 65502 le va a publicar lo que el 65502 decida pero el 65501 ¿qué hace? acepta todo libremente bueno pasaría lo que vimos hoy en el primer ejemplo del hijack por ejemplo o de los leaks podría pasar si el 65502 anuncia cualquier cosa y yo la acepto voy a estar en problemas entonces tengo que tener una manera de que de de saber qué es lo que debo aceptarle a mi peer cómo se hace actualmente eso y o cómo se venía haciendo ahora actualmente podemos decir que lo que se usa más es RPKI pero cómo se venía haciendo eso y por mail conversando con el 65502 qué me vas a anunciar y bueno pongo estos filtros o mandando un mail y diciendo bueno este que esto es lo que voy a anunciarte o con las LOA supongo ¿quiénes conocen lo que es una LOA? una letter of authorization bueno una letter of authorization es lo que se venía usando bastante que es que el 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 poseedor del 65502 del sistema autónomo dice manda una carta escrita donde dice bueno estos son los prefijos que voy a anunciar y y se lo manda el 65501 y entonces eso está firmado a mano por alguno de los contactos, el 65502, y en base a eso se abren los filtros. Pero eso es totalmente ineficiente, es una carta que no se puede procesar automáticamente, que no tiene ningún valor desde el punto de vista, lo puede escribir cualquiera, lo puede firmar cualquiera, no es algo muy formal. Entonces, ¿qué tenemos en reemplazo de eso? Eso es lo que necesitamos saber, qué sistemas autónomos voy a tener detrás, qué prefijos voy a anunciar y demás. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces, hay dos formas. ¿Cómo chequear? Bueno, las dos formas son o Internet Routing Registries y RR, o usar RPKI. ¿Qué son estas cosas? Bueno, son el reemplazo a lo que decíamos, a los LOA, o a las email, no sé qué, o las distintas formas. Son simplemente mecanismos externos a BGP para decir qué es lo que debería recibir de esos sistemas autónomos por BGP. Entonces, como dijimos, BGP no tiene mecanismos intrínsecos que permitan verificar qué información tengo que recibir. Yo, en principio, todo lo que me anuncian lo voy a aceptar. Entonces, si quiero tener un control, bueno, lo tengo que contrastar contra una fuente externa. Entonces, ¿qué son esas dos cosas? En esencia, son bases de datos con información de ruteo. Los Internet Routing Registry, que es una cosa más antigua, viene desde los años 90. Y RPKI, que es una versión más moderna y con mejores mecanismos de autenticación y autorización. Bueno, esos son los dos mecanismos que hay. Vamos a hablar primero de lo que son los Internet Routing Registries. Los Internet Routing Registries son también bases de datos donde las organizaciones registran objetos que definen sus políticas de ruteo. Hay muchos Internet Routing Registry, no hay uno solo. Hay muchos que tienen la información de distintas organizaciones. Uno de los más conocidos es RADB. Seguramente a muchos de ustedes les han pedido que registren sus rutas en RADB, algún proveedor, cuando quieran tener tránsito a Internet. Y allá en la derecha está la lista de todos los IRRs que existen hoy en día. Y lo que hacen ahí es, ustedes definen, por ejemplo, cuáles son las rutas que van a publicar. Y luego los otros operadores utilizan esa información para generar los filtros en BGP. Normalmente esa información se usa de forma automática. O sea, los operadores toman esa base de datos y generan filtros de forma automática. Por ejemplo, si ustedes se van a conectar con el sistema autónomo 65502, se fijan en el IRR qué rutas debería publicar el 65502. Y ahí generan un filtro automático para que solo permita esas rutas. Y existen varias herramientas para utilizar esa información. Como, por ejemplo, la que vamos a ver después, que es BGPQ4. Acá hay un ejemplo de un registro, por ejemplo, de juiz. Acá tenemos este blog, estos registros pertenecen al ACNOC. Y bueno, simplemente, por ejemplo, el primero es un objeto Route 6, que es para utilizar, para publicar las rutas IPv6 que uno va a anunciar. Lo que es más importante de todo ahí, de toda la información que existe, con lo que nos quedamos es con el prefijo, que sería el 2803-9910-8000-2.2.34 y el sistema autónomo de origen, que es el 64-135. Esa es la información básica que vamos a necesitar para después configurar los filtros. El otro de abajo, por ejemplo, es un registro que corresponde al sistema autónomo 64-136. Bueno, con ese formato es con el que ustedes van a ver registrada su información. Eso respecto a los IRRs. Entonces, RPKI, ¿qué diferencia tiene o qué es? Bueno, es parecido, pero lo que tiene RPKI es que defiene una infraestructura de clave pública para ser aplicada al enrutamiento. Entonces, en el IRR, ustedes registran los objetos en una base de datos, como puede ser RADB o como puede ser la del ACNIC, pero van, eso, bueno, por ejemplo, en el RADB, ustedes lo único que hacen es tener unas credenciales del sistema autónomo y luego pueden poner la información que quieran, no se chequea contra nada también ahí. En cambio, en el RPKI, ustedes van a poder publicar información solamente sobre los recursos que posean, van a poder firmar objetos con eso. Entonces, cuando el ACNIC les da a las organizaciones, a quienes reciben recursos, a quienes reciben IPES o ASN, cuando les da esos recursos, ustedes pueden recibir también, si activan el RPKI, un certificado digital sobre esos recursos. Y de esa manera son los únicos que van a poder firmar objetos con la firma asociada a ese certificado digital. O sea, tiene una prueba de que son los poseedores de esos recursos. Y entonces, con eso, ustedes pueden firmar, esta parte es importante para lo que vamos a ver después, porque esta base de datos, esta estructura de clave pública, que por ahora se está utilizando solo para los ROAS, después habilita a firmar otro tipo de objetos. Por ahora, quédense con los ROAS. ¿Qué son los ROAS? Y lo equivalente a lo que vimos recién en IRR, pero dentro de RPKI. En IRR vimos que había estos objetos ROUD o ROUD-6, que asocian un prefijo a un sistema autónomo de origen. En RPKI es lo mismo, solo que eso va a estar firmado digitalmente. Entonces, son equivalentes a ROUD o ROUD-6. Los ISP o organizaciones pueden definir y certificar los anuncios de rutas. Básicamente, los ROAS permiten definir el sistema autónomo de origen para nuestros prefijos. ¿Qué es el sistema autónomo de origen? Es el sistema autónomo que está habilitado, o el que decimos que va a poder publicar esos prefijos. Entonces, si yo tengo asignado el 2001-DB8-FF-40, voy a crear un objeto que es un ROA, diciendo, bueno, el 2001-DB8-FF-40 se va a poder publicar solo con un barra 40, no más específico, y solo por el sistema autónomo 65-502. ¿Se acuerdan del primer ejemplo que vimos? Que lo publicaba después el 65-509, creo que era. Y como un 48. Bueno, cuando yo declaro en un ROA que solo se va a poder publicar hasta un barra 40, ya estoy descartando que el barra 48. Entonces, si alguien lo publica como 48, eso se va a descartar. Y si lo publica con otro sistema autónomo de origen, también se va a descartar. O se debería, digamos, serían rutas inválidas. Entonces, eso ya, como ven, evitaría el caso este del hijack del comienzo que vimos. Bueno, otra vez, lo importante acá es que esto está firmado con la clave privada del certificado asociado a los recursos que recibí. O sea, solo el que posee, solo el que recibió de la ACNIC el bloque IP, va a poder crear el ROA, va a poder firmar ese objeto. Cuando ustedes crean el ROA, el ROA está firmado y solo lo van a poder firmar quienes recibieron el bloque IP de parte de la ACNIC. No lo puede firmar otra organización, otra persona. Eso también es bien diferente que con los IRR. Bueno, y una cosa extra que compone la solución RPKI es un mecanismo claro de validación. Esto también en los IRR no estaba. En los IRR uno tiene distintas herramientas para generar filtros y puede hacer lo que quiere con esa información, pero no está especificado dentro de ningún estándar. Acá sí, acá hay un mecanismo de validación que dice cómo se valida la información que se recibe de RPKI. Otra vez, no se olviden de esto que dije acá, porque esto en la segunda parte va a tener su importancia para que sepan que además de los ROA hay propuestas de otros objetos en RPKI. Pero por ahora, quédense con los ROA, que es lo que más importancia tiene. Una cosa adicional que quizás no es tan importante para ustedes, es esto, pero existen dos modos de operación de RPKI, que es el modo hosteado y modo delegado. La PKI de recursos es algo así, está el certificado raíz que tiene la ACNIC. Ahí, el certificado raíz, y este emite certificados que están firmados por él, pero a su vez uno de estos puede ser autoridad certificante para sus clientes, y entonces firmar el certificado de abajo y delegar, cuando uno delega prefijos, lo firma directamente. En algunos casos, por ejemplo, en los registros regionales, nacionales, como el de Brasil o el de México, tienen esta posibilidad, que la ACNIC les delega la firma y ellos firman los recursos de sus clientes. Entonces, esas son las dos formas de funcionamiento. Por ahora, quédense con esto, el modo hosteado, que es el más utilizado, que es gestionado a través del portal de la ACNIC, de mi ACNIC. Ahí ustedes generan sus recursos y toda la parte de criptografía, las renovaciones de las claves y todo eso es automática, ustedes no se tienen que preocupar por eso. Los certificados y ROA se publican en el repositorio de la ACNIC, o sea, la ACNIC tiene un punto de publicación ahí. Ustedes solo deben ocuparse de crear y mantener los ROAS de acuerdo a las publicaciones. Esto lo vamos a ver más específicamente. Pero bueno, este es el modo, solo para que sepan que existen dos modos, este es el modo hosteado, y el modo delegado es lo que les decía antes, donde una organización por ahí que es grande, que quizás trabaja con distintos REER, hay organizaciones que tienen recursos de más de un registro regional, de la ACNIC, de RIPE, de ARIN, y entonces ahí puede tener sentido si es una organización grande que les sirva para automatizar cosas, y entonces ahí pueden usar un protocolo que se llama UPDOWN, para comunicarse con la autoridad certificante superior y para emitir y renovar los certificados. Hay software y demás. Esto, como les decía, por ahí, en este momento a ustedes no les interesa tanto, pero para que sepan que existe esa posibilidad. Bueno, hacemos un primer repaso de lo que vimos hasta ahora. Vimos lo que son los incidentes de roteo más frecuentes, como los secuestros y los leaks. Vimos qué podemos hacer para solucionar esos incidentes, cuáles son las mejores prácticas recomendadas, todo esto que comentó Erika de MANRS, las normas mutuamente acordadas, que son normas a las que los operadores deberían adherir, ya sean operadores como ISPs, o operadores en general de red, o puntos de intercambio, o CDNs, y hay normas para cada uno de ellos, pero principalmente las normas estaban ahí en lo que mostró Erika, que tienen que ver con estas cuestiones que estuvo mencionando, lo de, por ejemplo, anti-spoofing, los filtros, la coordinación entre operadores, y el tema de validación global. Y entonces, lo que vimos recién, de cómo hacemos la validación global, o la validación de las publicaciones que recibimos, recuerdan que dijimos, lo que yo anuncio, yo tengo forma fácilmente de decir que voy a anunciar, pero cuando quiero filtrar lo que recibo, ahí tengo que usar mecanismos externos, y ver, por ejemplo, bases de datos, como ya sean IRRs o RPKI. Bueno, ¿esto vos? Bueno, le doy a Erika para que comente cómo es la información de IRR. Bueno, entonces, tenemos estos dos mecanismos, que ya vimos, como aparte de las herramientas básicas que ya hablábamos, como el juiz, donde podemos tener información básica de un recurso IP, vamos a enfocarnos en entender la parte de estos dos mecanismos, IRR y RPKI. Entonces, vamos a iniciar con la parte de IRR, si tenemos una topología básica, como tenemos esta, un piring entre dos sistemas autónomos diferentes, donde cada uno de los sistemas de estos sistemas autónomos tiene su recurso IPv6 y su recurso IPv4, y de igual forma el sistema autónomo 65502, vemos que tiene un prefijo 48 en IPv6 y un prefijo 24 en IPv4. No, no va a bajar. Ya, ya. Igual está pendiente, no sé si estás viendo el chat. No, ya se solucionó ya. Ya se escucha. Ah, bueno, entonces tenemos este ejemplo de piring y aquí estamos viendo cómo podríamos validar la información que hay en estas bases de datos de IRR haciendo una consulta, por ejemplo, aquí estamos haciendo una consulta por el sistema autónomo, en donde estamos validando el sistema autónomo 65502. En este caso, nos va a dar la información del segmento IPv6 y estamos obteniendo la información del segmento IPv4 aquí. Ahorita vamos a ver o les vamos a explicar, digamos, cómo vamos a hacer estas consultas. Vamos a tener un demo, una demostración, para que vean cómo irlas haciendo, pero se dan cuenta que, digamos, que por un comando también vamos viendo un poco esos segmentos. En este caso lo estamos haciendo con un prefijo IPv6 no más y con un prefijo IPv4, pero si hacemos la consulta al sistema autónomo, nos van a listar todos los prefijos que se estén publicando desde ese sistema autónomo. Ya acá en un ejemplo un poco más extenso, en donde hablamos de un tránsito, ya tenemos varios sistemas autónomos interconectados por un proveedor de tránsito, a donde ya vamos a tener, podríamos hablar de varios sistemas autónomos clientes, tenemos este proveedor de tránsito, el sistema autónomo 65502, para finalmente llegar a este sistema autónomo 65501. Cada uno de estos clientes o sistemas autónomos tienen sus recursos IP también, que van a estar publicando y acá ya vamos viendo que lo que vamos a ir viendo cada vez más extenso es este atributo del ASPAT, en el BGP. Entonces vamos a ir viendo que van apareciendo ya los sistemas autónomos por los cuales vamos a ir pasando o apasando la información para llegar hasta el destino. Entonces aquí ya hablamos de tener un ASCET, en donde vamos a tener varios sistemas autónomos que van a ser parte de esto. Nosotros dentro de las herramientas que tenemos cuando recibimos un recurso IP, tenemos la herramienta de Milacnic, de seguro varios si han recibido recursos tienen esta herramienta, este portal y ese es el portal en donde nosotros vamos a gestionar el direccionamiento que nos han asignado. Desde ese portal nosotros vamos a tener varios servicios, ahorita después del break vamos a ingresar y vamos a verlo un poquito, pero nosotros vamos a tener la posibilidad de crear esto que se llama el ASCET. Aquí estamos, esto es un pantallazo, un screenshot de lo que es Milacnic, ahorita les explico cómo pueden ingresar hasta ahí, pero acá lo que queremos mostrarles es que nosotros podemos generar ASCET dependiendo del tránsito, nosotros podemos tener conexiones con diferentes proveedores de tránsito y con esos proveedores de tránsito nosotros publicamos información por los diferentes canales y sabemos, digamos, de qué clientes enviamos información por un canal o por el otro también. Entonces nosotros conociendo estos sistemas autónomos de nuestros proveedores de tránsito, si tenemos clientes internos que publiquen su información también desde un sistema autónomo propio de ellos y no haciendo uso del nuestro, nosotros podríamos indicar ese camino por el que se debe enrutar siempre la información y crear esos grupos de miembros que se tienen en ese ASCET. En este caso los miembros serían los sistemas autónomos por el cual va a ir la información por ese camino. Entonces aquí en este caso nosotros tenemos estos miembros que son estos miembros clientes se dice que el ASCET de tránsito es el 65.502 y que los miembros que están en ese ASCET que están publicando información son estos sistemas autónomos clientes que tenemos acá. Aquí simplemente pues lo que tendríamos que hacer es efectivamente ponerle un nombre ASCET para que nos ayude a identificar podemos tener varios ASCETs dependiendo de los caminos que queramos crear y cuáles son los sistemas autónomos que van a estar como miembros. Acá en este caso tenemos el ejemplo de que pues tenemos cuatro sistemas autónomos que estamos sumando allí como miembros. nosotros podríamos si hemos ya creado otros ASCET anteriormente también podríamos elegir ese ASCET para que también se sume como miembros y tiene que ver algo con esos sistemas autónomos y bueno crear después una descripción o un comentario más detallado como para que recordemos ese ASCET como lo creamos. El día de hoy nosotros vamos a estar aquí hasta la una de la tarde hasta el almuerzo es decir que la idea es nosotros en este tutorial les vamos a entregar información de toda la parte digamos teórica y demostrativa de estos mecanismos pero luego continuamos en este mismo salón con el laboratorio de enrutamiento seguro que ahí es donde ustedes van a tener la oportunidad de ingresar a algunas máquinas virtuales y digamos que probar todo esto que nosotros les estamos mostrando aquí ¿listo? Entonces bueno en este caso les estamos mostrando dos ASCET que se crearon desde el sistema de Milagnic con diferentes miembros y así van a tener ustedes enlistados en su portal si los empiezan a crear esos ASCETs. Chicho les hablaba ahorita de una herramienta que funciona para digamos aplicar estos ASCETs cuando nosotros los creamos dentro de nuestro enrutamiento y también que nos ayuda a hacer consultas que es el BGPQ4 que se lo vamos a ver ahorita en el demo entonces en este caso nosotros vamos a hablar tanto de prefijos IPv4 como IPv6 que tenemos ahí el ejemplo vamos a aplicar este ASCET que es un ASCET de tránsito el que hicimos o el que vimos en el ejemplo anterior el ASCET del sistema autónomo 65502 que tenía tres miembros del sistema autónomo al aplicarlo allí pues digamos que ya se va a activar en nuestro enlace que el tráfico que siempre digamos que va a pasar por ahí va a tener esos miembros que tenemos del sistema de ese ASCET que creamos allí bueno ahorita cuando Chicho les esté mostrando el demo pues van a ver digamos como cada función que tienen estos comandos que se envían por ahí dependiendo del tipo por ejemplo de equipo que estemos configurando no sé si iniciamos de una vez con el demo bueno vamos a intentar hacer un demo de esta consulta del IR vamos ahí un momentico que tenemos que cambiar la pantalla para que lo vean los del Zoom también la pantalla del demo por favor los que están conectados al Zoom nos informan si ya están escuchando bien el audio y cuando estén viendo la otra pantalla que ya no deberían estar viendo la presentación sino una consola de comandos bien bien ya están escuchando bien bien muchas gracias por informar ya les compartimos la otra pantalla bien bien vamos a poner listo no 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 Gracias. ¿Ven bien la pantalla? Listo, muy bien. Los del Zoom ya están viendo la pantalla de comandos bien. Listo. ¿Ven bien la pantalla? De qué manera se puede consultar. Y luego vamos a ver un poco más con esto que mostrábamos con BGPQ4. Ahí lo que voy a hacer es una consulta al IRR de la CNIC. Le pongo el host es el IRR y pregunto por el sistema autónomo 28.000. El 28.000 es el sistema autónomo del ACNIC. Entonces vamos a ver los registros creados. Bueno, ahí lo que va a mostrar nada más es el sistema autónomo 28.000 y qué información hay, por ejemplo, quién es el maintainer y alguna otra información, cuándo fue creado, las fechas de última modificación y demás. Yo con este maintainer lo que puedo hacer es hacer una consulta de todos los objetos creados con ese maintainer. Entonces, para eso, esperen que voy a copiar el comando. ¿No? 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 Porque esto esteφio es muy complicado. Y lo generalmente se genera automáticamente como el maintainer. Bueno, ya es un objeto, digamos, que viene por defecto cuando se hace la asignación, pero luego podemos, nosotros también gestionar ese servicio desde mi Lagnic para que lo sepan ingresando esa información detallada de cómo nosotros estamos utilizando o las rutas que estamos publicando desde nuestro sistema autónomo o dentro de nuestros diferentes sistemas autónomos. Acá en el comando este que voy a poner ahora fíjense que pongo este flag ahí que bueno, esto es algo que está en la descripción en la referencia del IRR lo van a encontrar está en las referencias que están en la presentación después lo van a ver pero acá lo que voy a hacer es ver todos los objetos creados por ese maintainer ¿se acuerdan que dijimos este es el sistema autónomo 28.000? ¿quién es el que lo mantiene? el maintainer y bueno, lo que voy a hacer con esta consulta es ver todos los objetos creados por ese maintainer entonces me debería dar todos los objetos creados por el sistema autónomo o por el maintainer del 28.000 que en este caso, bueno, es este el nombre del maintainer lo ven acá y es IL, es la descripción podrían buscar eso quién es pero lo que quiero mostrarles es todos los objetos que tiene creados la CNIC entonces, por ejemplo, acá tienen un ASZ ¿se acuerdan? recién Erika les estaba hablando del ASZ por ejemplo, tiene el AS28.000 AS-test-test bueno, obviamente debe ser para un test el AS-test otro los sistemas autónomos distintos que tiene la CNIC esto es para la operación de la red de la CNIC ya sea para la oficina y los recursos en línea que tiene la CNIC o para incluso las redes de los eventos estos son bloques delegados directamente a la organización la CNIC para la red interna y para las redes está por ejemplo, ASZ52.224 es usado para los bloques ENICAS que tenemos de DNS para publicar las zonas y de DNS que tiene la CNIC y se publican como ENICAST el 28.002, si no me equivoco es el que usamos para los eventos el 28.001 es un bloque que se usa en Brasil y el 28.000 en Montevideo y acá están los ROAD6 y los ROAD acá hay por ejemplo ROAD6 entonces acá ustedes lo que están diciendo con esto en este caso la CNIC generó estos objetos ROAD6 donde dice el 2.801 1B8 barra 44 tiene como sistema autónomo de origen el 28.001 entonces yo estoy diciendo acá que si lo publica el 28.000 o el 28.002 que son otros números del sistema autónomo de la CNIC no está bien eso serían rutas inválidas o si esto se publica bueno, con otra longitud tampoco bueno, esto es IRR, no lo tengo que mezclar con ROAD pero bueno, esa es un poco la idea entonces ustedes saben estos son todos ROAD6 vamos a ver si encontramos como hay mucha información vamos a ver si encontramos algo de IPv4 acá por ejemplo, esta está en ruta 210.62.0 barra 23 sistema autónomo de origen 28.000 entonces también ustedes con esta información que pueden hacer y bueno, generar una lista si van a hacer un piling con el sistema autónomo 28.000 bueno, generar una lista de acceso donde permitan solo los bloques que tienen como sistema autónomo de origen el 28.000 entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahora en más detalle pero no sé, alguno que tenga un sistema autónomo que tenga algo creado en el IRR alguno sabe podemos ver algún sistema autónomo que... ¿quién dijo por ahí? el 27.837 bueno, cuando consulto esto es Dialnet de Colombia esta es la información acá está el maintainer otra vez entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para la CNIC vamos a ver qué objetos creados tiene este maintainer bueno, está el maintainer el sistema autónomo acá hay por ejemplo un Route 6 de IPv6 un barra 32 con el sistema autónomo 27.837 y un barra 19 con el sistema autónomo 27.837 acá hay un remarque que es MaxLens24 seguramente este objeto tiene asociado un ROA que es el 186 sub 1 a 160 barra 19 con un largo máximo con un largo máximo de desagregación de 24 bueno, entonces con esto yo puedo obtener como decía si soy el proveedor del 27.837 ya sé que los bloques que me tienen que publicar son este el barra 19 hasta un 24 y este 32 hasta un 48 aquí vamos a tener otro sistema autónomo buenos días es 26 48 24 bueno, esta es compañía electromecánica para el desarrollo hago lo mismo me fijo quién es el maintainer y consulto los objetos creados y acá tenemos bueno, el maintainer el ASSET acá bueno, este es interesante porque tiene un ASSET ahora lo vamos a explicar O2 está el sistema autónomo está en las rutas IPv6 tiene un barra 40 originado por el 64 824 otro barra 40 bueno, está desagregado ahí en barras 40 hay unos cuantos hay unos cuantos y a ver si hay IPv4 acá tienen un barra 22 también originado por el 64 824 lo que quiero explicarles lo que quiero explicarles es el ASSET que eso no lo mencionamos mucho pero por ejemplo en este caso tiene un ASSET que siempre empiezan con el nombre del sistema autónomo que lo crea AS264824 y dice se llama ASout2 este nombre lo pone la organización o sea el dueño del sistema autónomo este que lo creó y lo que dice es que los miembros son el 26 48 24 y el 33 56 y acá hay otro ASSET donde especifica que los miembros son el 26 48 24 y el 26 4668 esto podría ser un sistema un ASSET que ustedes especifican a quienes a que sistemas autónomos le van a dar tránsito o que sistemas autónomos van a publicar además del propio eso cuando hacen un peering por ejemplo indican eso entonces con quien ustedes se conectan la otra organización va a tomar el ASSET lo va a expandir y va a sacar de cada uno de estos sistemas autónomos cuáles son los prefijos que debería permitir esto lo voy a usar por ejemplo para mostrarles con BGPQ4 como se puede ver y generar un ASL por ejemplo aquí tenemos vamos a tener otro sistema autónomo dale espera que voy a seguir con este que es interesante para ahí por ejemplo fíjense lo que hice se acuerdan como era el ASSET el ASSET es este que dice bueno se llama justamente ASSET este nombre lo ponen ustedes pero fíjense que tenía el ASSET dos sistemas autónomos el 26 4824 y el 26 4668 si yo quisiera saber que hay ahí tendría que hacer una consulta por cada uno si fueran más sistemas autónomos tendría que ir cada uno a consultar el juiz que prefijos tiene y eso con este comando BGPQ4 simplemente lo que hago es decirle que genere una lista una ACL en este caso formato de Cisco ahora vamos a ver otros formatos y le pongo el ASSET y lo que hace es crearme una lista de todos los prefijos expande el ASSET y consulta por cada uno de los sistemas autónomos que prefijos debería permitir y ya crea esta lista esta lista que está acá la creó el comando este y ustedes pueden aplicar esto cuando se conectan con ese con ese sistema autónomo si yo le pongo menos 6 también me va a publicar esto es solo IPv4 si le pongo menos 6 me va a publicar los me va a informar todos los prefijos IPv6 de esos sistemas autónomos del ASSET fíjense que la lista es más larga y lo que les decía que esto no solo sirve para formato Cisco sino que tienen acá todos estos sistemas operativos por ejemplo bueno tienen Microtik Juniper etc por ejemplo menos K7 si le pongo va a salir con formato ahí creo la misma lista de acceso pero ahora con formato de Microtik podría ponerle de Juniper por ejemplo y también lo pueden ver como ven el bueno este caso es el formato de policy de Juniper y para los IPv6 o para IPv4 por ejemplo como ven la herramienta esta es muy útil para generar los filtros con esto ustedes cuando van a configurar un PIR pueden sacar todo esto que les decía antes que tendrían que hacer si no si no hicieran esto así con el BGPQ4 bueno tendrían que consultar como era el este tendrían que a ver los todos lo que consultan cuáles eran se fijan el ASSET lo consultan tendrían que mirar por ejemplo ASSET bueno el 26 48 24 con este comando ven ven los bloques IPv4 que origina ese y con este los IPv6 ven acá estoy haciendo manualmente lo que hizo el comando BGPQ4 acá estoy sacando todos los bloques IPv4 e IPv6 originados por el 26 48 24 y ahora tendría que hacer lo mismo para el otro que es el 26 26 46 68 ahí ven los IPv6 y los de IPv4 estas son consultas como les decía estos comandos que estoy poniendo acá para el juiz eso los ven en la referencia del IRR que está en la documentación pero bueno con esto lo que saco es arriba los prefijos IPv6 originados por este sistema autónomo y los prefijos IPv4 bueno todo esto que hice acá manualmente y después hacerlos y generar la lista de acceso con el formato adecuado y todo eso con este comando solo lo tengo por ejemplo este expande el ASZ y genera en teoría debería haber los mismos prefijos acá que en todo esto y acá ya los tienen creados con la lista de acceso y lo pueden aplicar bueno en la tarde vamos a ver cómo usar eso para automatizar los micrófonos que tenemos en los atriles en los pasillos esos micrófonos están habilitados para que si se quieren levantar a decir hacer alguna consulta o a dar algún sistema autónomo cuando estemos haciendo estos ejercicios los pueden usar el 26 47 44 bueno este es 26 47 44 hacemos lo mismo bueno podríamos directamente si vamos a mirar lo mismo para entenderlo este es wifi telecom acá también vemos el maintainer acá hay un ASZ este ASZ tiene como miembros un sistema autónomo que es el mismo y otro ASZ fíjense que acá hay un ASZ dentro del ASZ y este tiene otro sistema autónomo ahí adentro que más bueno el sistema autónomo y algunos bloques IPv4 y IPv6 entonces bueno directamente podemos mirar este ahí pido bueno, acá le puse otra vez el formato de FRR o Cisco fíjense que acá lo que hice es sacar la lista de acceso que aplicaría en IPv4 si me conecto con este sistema autónomo y uso este SSET y acá lo que hago es sacar la lista en IPv6 y son estos los bloques entonces, otra vez, este comando es muy poderoso porque va expandiendo los SSET y ustedes ya saben que van a hacer peering con el sistema autónomo 264744 y el sistema autónomo tiene un registro normalmente lo que hacen cuando van a hacer peering es registrar los sistemas, los SSET en peering DB en la base de datos de peering DB y ahí ustedes registran cuál es el SSET que van a usar para los peering y entonces cuando alguien se va a conectar para hacer peering con ustedes usa S y ya con este comando puede aplicar las listas de acceso que corresponden bueno esto espero que les que les haya servido vamos a seguir con ahora con la parte de vamos a continuar con la presentación bueno como les decía tienen acá las referencias de bueno del IRR de algunos artículos sobre peering IRR y SSET y acá está la referencia del IRR bueno de BGPQ4 el link si lo quieren encontrar y esto que eran esos comandos raros que yo estaba poniendo ahí que el signo de miración G o el signo de miración 6 o las otras cosas que se pueden consultar al IRR están ahí documentadas como son las queries y bueno documentación de Milacnic en general bueno con esto pasamos ahora a lo que es validación de origen bueno entonces vimos la parte del del IRR que como se dan cuenta pues es una base de datos ya sabemos que ingresando a Milacnic digamos que podemos crear esos diferentes objetos vimos el objeto road el road 6 vimos el ASZ y bueno pues no es digamos es un una base de datos que podríamos utilizar como mecanismo de información para nosotros establecer esas configuraciones dentro de nuestra nuestros equipos de orden nuestra infraestructura aquí al hablar de validación de origen vamos a pasar a hablar de lo que es este protocolo de RPKI vamos a explicarles vamos a explicarles lo que contiene la infraestructura de validación de origen lo que es el RPKI como funciona desde donde trae la información y digamos de donde nuestros routers tomarían decisiones o acciones para utilizar este mecanismo de lo que es RPKI Chicho les hablaba ahorita de manera digamos rápida que RPKI vamos a hablar ya de otros objetos que son los ROA entonces vamos a ver cómo se crean y cómo esos objetos o esa información que traen los objetos nos van a ayudar dentro de nuestra infraestructura para filtrar información incorrecta o información que no queremos tener ahí o recibir en nuestra infraestructura y viceversa acá estamos viendo todo el esquema de validación en donde vamos a hablar de los cachés validadores que están dentro de servidores que no es más que son software que nosotros vamos a instalar dentro de unos servidores para traer información que hay dentro de los repositorios a nivel de los cinco registros de internet global que tenemos en este caso tenemos en los repositorios en la base de datos del ACNIC en donde están los certificados o los ROA que se han generado con los recursos que tenemos para nuestra región todos esos certificados esos ROAS de igualmente se dan a conocer a los otros repositorios de los otros registros de internet y conocemos los ROAS o los certificados que se han generado de los otros registros de internet entonces esa información la va a poder consultar ese software validador que vamos a tener nosotros instalados en un servidor y lo vamos a poder llamar el caché validador o bueno nuestros equipos validadores que vamos a tener ahí en el laboratorio que vamos a tener en la tarde vamos a tener toda una infraestructura con unos validadores con unos routers y vamos a ver el validador cómo envía información a los routers y bueno también si tenemos un ataque a nivel de secuestro de rutas por ejemplo cómo actúan esos routers si tienen información que hayan recibido del validador entonces en este caso tenemos bueno los repositorios que van a estar enviando cada tanto según como nosotros configuremos este validador la información actualizada de esos certificados digitales que se han creado en este caso los ROAS este validador donde debería estar alojado bueno este validador debería estar alojado en nuestra infraestructura en un segmento que pueda establecer conexión cuando nosotros configuremos los routers con RPKI que pueda establecer conexión con nuestros routers y los routers a su vez puedan jalar la información que va a tener ese equipo validador local se utilizan mecanismos como RTR para tener la información actualizada dentro de los routers en este caso digamos que estamos mostrando dos routers dentro de diferentes sistemas autónomos y estos routers van a tener la información que hemos recibido de estos certificados cada rato el router el router va a venir a preguntarle al validador información para actualizar su tabla de enrutamiento y pues digamos que se va sincronizando como les digo en este caso estamos hablando del uso del protocolo RTR para jalar esta información desde el validador hasta los routers los routers digamos que van validando esa información van teniendo información ahorita vamos a ver cuáles son los estados de validez pero cuando nosotros activamos RPKI en nuestro router vamos a tener un atributo adicional dentro de nuestra tabla de rutas normal que vemos y vamos a tener ese atributo que nos va a entregar un estado de validez de todas las rutas que se están conociendo en esa tabla de enrutamiento dentro de nuestro router cuando los routers reciben esa información de los validadores ellos van a tener una tabla en donde van a tener la información del prefijo cuál es el tamaño de ese prefijo en este caso es un prefijo en IPB4 un 22 un prefijo 22 y está desagregado en prefijos 24 y se está originando desde el sistema autónomo 65501 entonces cuando él empieza a recibir esa información pues ya va a tener esta información adicional de ese segmento de ese prefijo cuando tenemos esta información pues se va a poder asignar un estado de validez a cada uno de esos mensajes de update que tenemos en BGP y tenemos tres estados de validez ahí en RPKI entonces tenemos el estado válido inválido o no encontrado esos estados son los que nosotros vamos a ver en nuestra tabla de enrutamiento ya cuando nosotros vemos en nuestro BGP hacemos un un show para ver todas las rutas que estamos recibiendo en ese BGP que tenemos levantado vamos a ver un atributo nuevo en donde vamos a ver esos tres estados de validez según para cada una de las rutas que estamos recibiendo cuando es una ruta válida entonces eso quiere decir que se está respetando se está respetando que efectivamente ese prefijo se está originando desde la SN que nos está indicando el validador en este caso el 65.501 y el prefijo que estamos recibiendo efectivamente es de ese largo bueno si estamos diciendo que está desagregado en un prefijo 24 pues está anunciándose correctamente inválido es cuando alguna de esta información no coincide entonces a mí me están diciendo que este prefijo se está segmentando en prefijos 24 y yo estoy recibiendo por ejemplo un prefijo 23 o un prefijo diferente pues ahí no va a coincidir esa información y se va a ver como inválido o lo mismo si se empieza a originar ese direccionamiento desde un ASN diferente al que se ha indicado como ASN de origen entonces al tener esa información pues nosotros ya viendo una ruta inválida pues ya podemos tomar decisiones sobre filtrar por ejemplo esas rutas inválidas no tendría si es un segmento de direccionamiento que yo siempre estoy recibiendo desde un sistema autónomo que lo origina que es mi proveedor de tránsito por ejemplo y es siempre lo recibo desde ahí y cambia en algún momento es porque algo está sucediendo entonces ahí podríamos hablar del primer ejemplo que les estaba que les comentaba Chicho cuando iniciamos que es este de secuestro de rutas están anunciándome este prefijo desde otro punto que no debería ser y el estado no encontrado que en realidad está presente y lo podemos ver en muchos de los segmentos que tengamos en nuestra tabla de enrutamiento y quiere decir que ese certificado digital ese ROA no ha sido creado aún entonces normalmente cuando se utilizan estos esquemas de validación esta infraestructura de validación que les mostraba hace un momento estas rutas no encontradas no se filtran pero pues si se filtran las rutas inválidas entonces ya podemos indicar en los filtros que cuando tengamos un estado inválido pues no vamos a recibir esa información en nuestra infraestructura entonces ¿cómo deberíamos definir? ¿cómo deberíamos definir nosotros los ROA? como vieron en ese ejemplo entonces esos ROA están asociados directamente al sistema autónomo con el cual nosotros estamos publicando algún segmento IPv4 o IPv6 y de qué forma la estamos publicando si la estamos publicando de manera sumarizada si lo estamos desagregando ¿quiénes deberían definir estos ROA? pues todos los que tengamos recursos IP si nosotros tenemos recursos propios que estemos administrando tanto IPv4 como IPv6 pues deberíamos tener esos ROAS firmados si nosotros somos una entidad final por ejemplo tenemos nuestros recursos propios pero nosotros digamos que no recibimos tráfico de otras redes nosotros simplemente somos un cliente que utilizamos los servicios de internet para acceder a diferentes servicios no sería necesario tener una infraestructura de validación de origen como la que yo les mostré pero si nosotros somos por ejemplo un proveedor de servicio en donde tenemos y recibimos tráfico de diferentes sistemas autónomos pues nosotros deberíamos tener una infraestructura de validación de origen donde podamos encontrar el estado de todas esas rutas y toda la información que estoy recibiendo en todos nuestros pues en todos los PIRS de igual forma este es un servicio que está dentro de la plataforma de Milacnic y desde ahí ustedes van a poder generar estos certificados estos ROA lo que necesitamos para poderlos crear pues es el usuario la contraseña el acceso a nuestra plataforma de Milacnic recuerden que en la plataforma de Milacnic hay diferentes tipos de usuarios y tenemos un usuario técnico que es el que va a tener la posibilidad de acceder a ese menú de servicios para gestionar ese direccionamiento luego hay otros usuarios administrativos que son por ejemplo los que hacen el pago de la factura y ellos no van a tener esa visualización dentro del menú anteriormente quienes no tenían los recursos propios es decir a mí me están alquilando un direccionamiento IPv4 por ejemplo de aquí de la región y bueno ese direccionamiento lo administraba anteriormente esos ROAS no los podía generar yo sino que tenía que solicitarle al proveedor que me estaba arrendando este direccionamiento que generara esos certificados esos ROAS se generó una política en abril del año pasado de 2023 y quienes tengan subasignaciones de direccionamiento van a poder crear estos certificados desde desde el portal de Milacnic entonces si nosotros tenemos subasignaciones cuando ingresamos al portal en el costado derecho se ven las subasignaciones que tenemos y ya nos aparecen activas para que nosotros podamos gestionar esos recursos y podamos crear esos certificados pueden haber casos en donde tenemos organizaciones que tienen recursos IPs pero no tienen sistemas autónomos propios esos son casos digamos bastante comunes donde tenemos nosotros somos una entidad final tenemos nuestros recursos IP pero nosotros se los entregamos a nuestro proveedor de servicio de internet para que los use y los publique bajo su sistema autónomo entonces tenemos que tener presente porque recuerden que lo que tenemos que respetar nosotros al crear los ROAS es saber desde que sistema autónomo se está publicando ese direccionamiento y de que manera si lo estamos segmentando lo estamos publicando de manera sumarizada entonces si nosotros tenemos direccionamiento pero no tenemos un sistema autónomo ¿quién está publicando ese direccionamiento? varios proveedores ¿cuál es el sistema autónomo de esos proveedores? y de ahí crear esos ROAS permitiendo a esos proveedores que anuncien esos prefijos entonces ahí digamos que es algo importante también una tarea que tenemos que hacer y tener clara también en este caso la creación de los ROAS que es muy diferente a cómo funciona en el IRR la realizan los que poseen el recurso como tal el recurso IP IPv4 o IPv6 que es muy diferente al IRR que la realiza el dueño del sistema autónomo entonces bueno ahí vamos viendo un poco más de RPKI entendiendo eso nuevamente les recuerdo lo que necesitamos tener en cuenta aquí por ejemplo si tenemos esta red 203.0.112.0 máscara 22 prefijo 22 cómo la estamos publicando la estamos publicando completa en algún momento la desagregamos en prefijos 24 23 en qué bloques de qué tamaño y con qué sistema autónomo lo estoy originando con el mío propio o con el de mi proveedor de servicio si nosotros no respetamos esas dos políticas y creamos el ruedamal pues vamos a invalidar nuestras rutas y en las infraestructuras que estén realizando esa validación pues van a ver en ese atributo nuevo de validez un segmento inválido y pues nos podrían filtrar que es lo que les digo lo más común es que filtran esas rutas inválidas acá bueno les muestro un poco pero no se ve muy bien vamos a mirar ahorita después del break si logramos entrar rápidamente al sistema de Milacnic y lo miramos pero bueno ahí están servicios en el menú de servicios pero córrelo un poquito para la para la derecha que se vea bueno no para la la otra derecha tenemos tenemos acá en el menú izquierdo en la parte de servicios y se va a desplegar un menú grande ahí ahí está geolocalización IRR lista de transferencias RPKI ahí vamos a ingresar a RPKI si ven también ahí está IRR que ya se los habíamos mencionado también para que creen los objetos pero vamos a ingresar a RPKI y ahí lo que nos va lo que nos va a solicitar es que indiquemos el prefijo cuál es el tamaño de ese prefijo y cómo lo estamos desagregando y cuál es el sistema autónomo que lo está publicando entonces acá vamos a tener el prefijo si lo estamos desagregando o no y el sistema autónomo con el que lo vamos a originar podríamos crear varios robas para un mismo sistema autónomo entonces aquí en esta opción de arriba indicamos el sistema autónomo y vamos haciendo el listado de esos segmentos IPv4 o IPv6 que estamos publicando para digamos que se generen de manera rápida y ya en el costado derecho pues van a aparecer todos esos certificados que nosotros vamos creando cuando nosotros creamos estos robas pues esa información instantáneamente cuando la creamos ahí se va a esos repositorios que son los que consultan los software validadores los servidores de validación listo entonces ahí ya no vamos a pasar de que nuestras rutas aparezcan en un estado no encontrado por ejemplo a que aparezcan en un estado válido aquí en el sistema de Milagnic es que no veo desde acá esos cuadritos de allá del lado de allá ah bueno aquí nos muestran digamos como los los robas que se han creado para estos segmentos en este caso tenemos un prefijo 19 en IPv4 no sé si lo ven pero tenemos un prefijo 19 en IPv4 y estamos indicando que de ese prefijo 19 en IPv4 nosotros estamos realizando también la publicación de prefijos 20 y 21 desde ahí lo estamos desagregando en la parte si quieres ahora sí minimizalo y aquí él nos va a dar un preview que vamos a poder mirar también o verlo en Milagnic que nos va a indicar de todos esos segmentos que yo tengo ya sean asignados a mí o hayan sido subasignados porque ya aparecen en qué estado están actualmente si entonces de la cantidad cuántos tengo válidos no encontrados inválidos y después de que creemos esos roa pues como van cambiando esos estados bueno los cambios que se han aplicado si quieres ahí en el micrófono del atril por favor sí claro buenos días buenos días tengo una pregunta mencionabas que a partir de abril del año pasado se creó una política para que aquellos que rentan IPs puedan crear sus propias rojas ¿cuál es esa política? ¿en dónde la encuentro? uy el número de la política ¿está ahí? en la presentación sí está por acá acá está la política es LAC 202010 eso lo pueden ver en el sistema de políticas políticas.lacnic.net en realidad es para quienes tienen subasignaciones quienes reciben asignaciones de su proveedor puedan crear sus propios rojas pero tiene que ser una subasignación de un proveedor que es de la región de LACNIC es importante aclarar eso primero que sea una subasignación en muchos casos podemos confundir si es una subasignación o es una renta cuando se hace es que puede ser una renta porque por ejemplo no pertenecen a la región ¿cuántos son IPs de ARIM por ejemplo? claro ahí no van a aparecer claro no necesitamos que sea no es o sea en LACNIC en el portal de mi LACNIC esas sea subasignación o renta que sea de otra región no van a aparecer ahí en el sistema tienen que ser de un proveedor que sean de acá de la región o sea que sea del direccionamiento IPv4 y IPv6 que ha sido está disponible para asignar aquí en la región y tiene que ser efectivamente una subasignación cuando se hace la subasignación ese proveedor que nos entregó el direccionamiento hizo la tarea a nivel administrativo y en el portal donde gestiona y demás de subasignar ese segmento a mi organización cuando es renta no lo entregan para un uso por un tiempo pero no se realiza a nivel administrativo ningún derecho más allá del acuerdo que hagamos de contrato de compra en ese momento del arrendamiento a nivel administrativo y de gestión del recurso no ellos lo siguen administrando y si es de fuera de la región no y bueno ahí ya vendrán otra cantidad de problemas que se tienen cuando utilizamos recursos que son de proveedores de fuera de la región con todo el tema de geolocalización y administración de esos recursos también es que estrictamente hablando no debiéramos permitirlo para mantener las reglas claras pero muchas veces ante el agotamiento de IPs hay clientes que es la única manera que pueden hacerse de ese direccionamiento y los otros de ARI por ejemplo Coyen sueltan IPs rentadas de esa manera pero no podemos anunciarlas porque justamente están violando esas reglas y el tema es eso también tener claro que cuando nosotros hacemos compra de recursos fuera nosotros como clientes también conocer todo este tema para así mismo solicitarlo bueno ellos también deberían generar esos robas en sus sistemas sus objetos en los IRR también la información en todas las bases de datos de geolocalización en donde indiquen dónde en qué región se va a estar utilizando ese segmento y ahí bueno hay una cantidad de historias que yo les podría contar con respecto a todos los problemas que trae el uso de esos recursos fuera hay muchos países por ejemplo que bloquean el contenido de direcciones IP que no son de la región y simplemente por estar haciendo el uso ya ellos los bloquean y no van a poder ingresar a esa página si nosotros tengamos todo el recurso asignado y creyendo que está funcionando bien hay muchos lugares donde simplemente lo bloquean de esa forma tampoco no sé si estar de acuerdo o no con respecto a eso pero son casos que suceden entonces en este caso si dejar claro que esa política es puntualmente para las subasignaciones no a rentamientos sino subasignaciones y de proveedores que nos hayan subasignado un segmento que sea en la región y ahí va a aparecer en el sistema ¿alguna otra pregunta? ¿comentario? listo muy bien entonces vamos a hacer ahora un demo ¿alcanzamos? no vamos a hacer un break ahora estamos justo en el horario del break el break es hasta once y media después del break vamos a hacer el demo y vamos a pasar ya al tema a lo que decíamos bueno vamos a terminar con esta parte de la presentación y vamos a pasar a lo que decíamos de las nuevas propuestas y tendencias en el gruteo en esa parte de las nuevas tendencias vamos a ver dos que son RFCs que ya son bueno tienen no sé si son estándares pero son RFCs que están empezando a utilizar y después tres drafts que son propuestas nuevas que son interesantes para comentar y bueno nada el tema de lo que hablaban recién de todo eso los invitamos también a participar del foro de políticas eso es ¿cuándo? ¿mañana? ¿el foro? no el miércoles bueno no sé ¿cuándo está? pero que el foro público de políticas donde esos temas son los que justamente se tratan el tema de por ejemplo de que las direcciones las transferencias de direcciones sí permitirían hacer esto cuando ustedes el miércoles es todo el día el foro si ustedes reciben una transferencia de direcciones sí pueden hacer esto los ROAS crear y todo eso si es un alquiler que en realidad no hay reglas hoy en día de alquiler de no están no hay ninguna política definida sobre lo que se hace con el alquiler de IPES ahí no tienen esa posibilidad ¿la sesión de consultas cuándo es? la sesión de consultas es el jueves por la tarde hoy como les decía Erika esta mañana hacemos algo que es un poco más teórico con algunas demos por la tarde está el laboratorio y el jueves a la tarde en la última sesión tenemos una sesión de consultas para que si les quedaron dudas o cosas que quieran consultar nos pueden encontrar todos aquí en este mismo salón también está la sesión de consultas bueno ya hoy digamos como con las herramientas que les mostremos o la información que les demos que tengan estos días para que ustedes validen con sus recursos y demás y si quieren el jueves que miremos algo puntual pues aquí vamos a estar también en la sala bueno y vamos al break y ahora a las 11 y media hacemos una demo de RPKI para que vean un poco más en detalle toda esta parte que estuvimos hablando hola 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 bueno bueno vamos a continuar con el tutorial nos habían quedado pendientes algunas consultas que teníamos en el chat en el bueno en el QIA del Zoom así que bueno los invitamos a sentarse y tomar sus lugares para continuar bueno bueno vamos a ir leyendo las consultas que hay mientras se termina de llenar la sala la primera que tenemos es de Mueño Ramiro dice como regla para levantar un peering se debería pedir previamente al PIR que tenga correctamente configurados sus robas ¿verdad? bueno en ese caso eso sería digamos el escenario ideal que efectivamente sepamos que con todos los PIRs que establecemos conexión ellos tengan sus recursos creados y así si nosotros en algún momento quisiéramos establecer una infraestructura de validación interna de nuestra red que no vamos a tener problemas con esas redes que estamos recibiendo de ellos pero recordemos que el ROA en este caso lo genera pues el dueño del recurso ¿no? es decir que el otro PIR nosotros se lo podemos solicitar le podemos explicar por qué es importante pero es de ellos digamos la responsabilidad de crearlo efectivamente sería digamos bueno que nosotros como clientes empezamos a exigir esto así también vamos viendo cada vez más cantidad de rutas en ese estado válido y dejamos digamos de verlas en estado no encontrado porque en este caso no aparecerían inválidas sino que aparecerían como no encontradas ¿no? pero si establecemos un PIR y en algún momento llega a suceder algo con estos segmentos que estamos recibiendo de ese PIR y no tiene creados los ROAS nosotros no vamos a poder validar si en algún momento hubo algún cambio si los ROAS están creados y luego ese segmento lo empiezan a publicar por ejemplo desde un sistema autónomo diferente o con otro prefijo diferente pues lo vamos a poder visualizar en nuestra tabla de rutas y tomar alguna acción entonces como respuesta Ramiro si lo ideal sería hacerlo de esa forma bueno hay otra pregunta de Daniel Velot dice buenos días ¿el caché validador lo instala el cliente ISP? listo el caché validador recordamos que estábamos hablando de la infraestructura de validación de origen donde teníamos los servidores y teníamos el caché validador que estaba dentro de la infraestructura yo les comentaba que armar una infraestructura de validación de origen efectivamente tiene sentido cuando nosotros somos una red de un proveedor de servicio de internet por ejemplo que recibimos tránsito o tráfico de diferentes sistemas autónomos y con los cuales establecemos también conexión de peering acuerdos de tránsito así que si ese caché validador debería estar en una infraestructura digamos masiva que maneje bastante tráfico como sea una infraestructura de un proveedor de servicio de internet o también una infraestructura de un punto de intercambio de tráfico por ejemplo se podrían tener estos cachés validadores para estar haciendo la validación si nosotros somos un cliente final que solamente contratamos un enlace o bueno diferentes enlaces para acceder al servicio de internet pero no hacemos uso de un tráfico diferente de clientes internos que nosotros tengamos pues no sería necesario otro ejemplo por ejemplo de tener un caché o un software validador en nuestra infraestructura podría ser por ejemplo para una red académica que tiene conectadas varias universidades a nivel de un país gestionan los recursos de ellos digamos que enrutan su información en este caso ellos serían los clientes estaría bueno también tener una infraestructura de validación para el ejemplo que yo mostré en lo que explicamos era así hablando de un proveedor de servicio de internet ahí debería estar ese caché validador para complementar eso una aclaración los ROAS los debería crear toda organización cuando hablamos de RPKI tenemos dos partes una que es la creación de la información y otra que es la validación en sí el proceso que explicó hoy Erika más temprano que eran los cachés que se instalan y se bajan los repositorios que es un poco lo que vamos a ver ahora en el demo todo eso es una parte que es la validación pero para la validación tiene que estar la información creada en los ROAS que es la otra parte y eso sí toda organización que tenga recursos debería crear sus ROAS actualmente estamos ya en más de una mitad de las de las rutas publicadas en internet más de la mitad ya tienen ROAS creados eso es bueno cuando empezamos era mucho más bajo ahora ya superó el 50% la cantidad de organizaciones que tienen sus ROAS creados en internet entonces eso permite hacer saber si las publicaciones están bien o no pero bueno esa división entre lo que es publicar la información de mi organización eso lo tiene que hacer lo debería hacer toda la organización y la validación lo que decía Erika recién eso tiene sentido cuando uno recibe rutas por distintos lados y entonces es valida y demás si tiene una única salida no tiene mucho sentido toda organización que tenga recursos ¿no? recursos de internet recursos IP recursos direccionamiento IPv4 o direccionamiento IPv6 sin necesidad de tener sistema autónomo pero que tengan sus recursos ya sea propios o subasignados eso sí digamos que lo deberían hacer todos Bueno Ramírez consulta si soy un ISP ¿cómo creo un ROA para indicar a más upstreams que soy tránsito IP? Bueno en el caso de RPKI no no tiene una herramienta para indicar esto a diferencia de IRR donde uno tiene el ASZ RPKI no tiene nada aún hoy definido sobre esto un poco de esto se va a tratar lo que sigue más tarde que es el tema de las nuevas propuestas que hay pero no hay exactamente algo que diga cómo indicar en RPKI cuáles son a qué sistemas autónomos le voy a dar tránsito como si existe en el IRR el concepto de ASZ Juan Ferrero dice una vez generado el ROA y declarada las redes su tamaño barra 24 23 etc y a qué ASZ se los estoy publicando y suponiendo que quiero publicar una subred nueva de una red ya declarada por ejemplo un 24 dentro de un 18 es necesario declarar nuevamente o regenerar el ROA cómo se maneja este tema bueno cuando uno va a cambiar una aclaración acá porque dice suponiendo que quiero a qué ASZ se los estoy publicando uno cuando crea el ROA lo que define es el sistema autónomo con el que la publica no al no al del PIR sino el propio con el que yo estoy publicando la haciendo la publicación o sea si creo un ROA estoy diciendo cuál es el sistema autónomo que la va a originar que va a originar esa ruta y si cambia eso dice acá por ejemplo si tengo un 24 y bueno o tengo un 18 y después cambio lo que voy a publicar ahí o creo un ROA supongamos que publico un nuevo 24 puedo crear un nuevo ROA o puedo cambiar el que ya tenía pero tengo que adaptar el ROA a las publicaciones que haga si yo empiezo a publicar un nuevo bloque y en el ROA no lo tengo contemplado eso es posible que muchos operadores lo rechacen porque va a ser una ruta inválida voy a estar invalidando mi propia publicación así que sí hay que cambiar los ROAS en el caso de que haya cambios en las publicaciones bueno no tenemos más preguntas entonces ahora vamos a mostrar un demo de un poco de de RPKI y luego seguimos con los otros temas que tenemos a ver están viendo ahí no hay ninguna pregunta acá en la sala bueno lo que tenemos ahí es un validador fort instalado en un en una máquina virtual y lo que voy a mostrarles un poquito es cómo es la estructura de un caché validador el fort es uno de los más usados junto a Routinator este software es software libre ustedes se lo pueden bajar e instalar en su red entonces como decíamos si ustedes reciben rutas por más de de un peering pueden instalarlo y y pueden hacer esta validación entonces si miramos un poco la configuración del fort este archivo que tengo acá describe la la configuración fort.conf tenemos una una línea que dice tal que son los trust anchor locators que es es donde va a encontrar las raíces de esa estructura que les mostraba hace al comienzo hoy donde está la raíz de de la cadena de firmas digamos entonces ahí en ese directorio etcétera fortal voy a tener los 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 trust anchor de cada uno de los registros regionales ahora les voy a mostrar eso después el repositorio local acá es donde va a almacenar toda la información que se trae de los registros de los registros regionales y luego hay esto que es una cosa que les voy a mostrar también es un archivo donde escribe los roas y la información de los roas si miramos ese directorio etcétera fortal ahí están los cinco registros y los los trust anchor locators que es lo que le indica dónde va a encontrar la raíz del repositorio y el repositorio de cada uno de estos registros en este caso por ejemplo el del acnic bueno ahí lo que tienen es dónde está el repositorio con rdp con rsync y esto que es bueno una codificación de la clave privada de la clave del acnic de la clave pública esto bueno es información que va a usar el valiador para encontrar la raíz del repositorio y a partir de ahí empezar a traer las cosas si ustedes miran esto otro bar local fort acá están todos los repositorios que se ha traído que se trajo el 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 valiador fort por ejemplo acá bueno acá está la raíz de 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 por ejemplo y bueno podemos ver algún otro que está que se ha traído Bueno, esa es la estructura de los repositorios. Si ustedes miran esto, por ejemplo, ahí les voy a ir tirando toda la información que hay de los ROAS y los certificados y demás. Bueno, esa es mucha información, no necesitan mirar eso en detalle, pero podrían mirar ahí, si ustedes quisieran, por ejemplo, los que hicieron ROAS son archivos que ustedes podrían decodificar. Obviamente esto es más a nivel de programación que otra cosa. Lo que sí me interesa mostrarles de acá es, yo les mostré el archivo de configuración, y esto es donde ustedes pueden mandar una salida de lo que genera el validador. Acá si ustedes miran este archivo, ROAS.csv, tiene 14 megas, y tiene en líneas cuánto tiene. 521.000 líneas, o sea, por ejemplo, tendrían 521.000 ROAS creados. Si miran acá, por ejemplo, como les mostré recién, ahí tienen los ROAS. Lo que hace esto es, todo ese repositorio lo procesa y lo deja de una forma más legible. Entonces, por ejemplo, acá tienen distintos sistemas autónomos, y tienen, supongamos, 49, el sistema autónomo 49.037, prefijo 46.226.160.0.21, con máxima desagredación 32, por ejemplo. O este, que es un IPv6, con barra 40, máxima desagredación 40. Este caso, por ejemplo, solo está permitiendo publicar el prefijo como un barra 40, no lo está dejando desagregar. Entonces, si alguien publica un barra 44, 48, va a ser inválido. Bueno, esto, como les decía, tiene 250.000 líneas. ¿Cuánto dije? 500.000. O sea, que es un montón de ROAS que hay ahí, ¿no? Pero podemos buscar algún sistema autónomo, por ejemplo. Estos, por ejemplo, son de la CNIC, son los ROAS que tiene creados el sistema autónomo 28.000. Recuerdan que hoy les dije que el 28.000 es uno de los sistemas autónomos que usamos para algunas de la publicación de la infraestructura de la CNIC. Bueno, y acá tienen los ROAS, por ejemplo, este prefijo IPv6 es un barra 44 que se puede desagregar hasta bloques 47. Bueno, hay otros en IPv4, etc. Si quieren, díganme algún prefijo, algún sistema autónomo y buscamos si tienen ROAS creados. Puedes ir, por favor, ahí al micrófono, al de la Tril. ¿Cómo están? 26, 57, 87. Bueno, no sé si lo ven ahí cuando yo lo busco, pero por ejemplo, 26, 57, 87, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ROAS creados. Está este para IPv6, que es un barra 48, un 32. No los están desagregando. ¿Eh? No los están desagregando, los están publicando. Bueno, no, no los están desagregando. Casi hay uno desagregado, el 48. O sea, se ve que tienen un bloque barra 32, están creando el ROAS para el barra 32. Y después, 2, 48 que tienen. Y después, en IPv4 tienen un 2, 3, 4 prefijos IPv4, que los publican como barra 24. Esto, lo que podríamos hacer es chequear si esa información se ve así en Internet. Para eso, podemos usar una herramienta como Ford. Tenemos herramientas para poder ver que las publicaciones en Internet por BGP de tablas globales y demás, y entonces verificar si esto se está publicando de esa manera. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esta herramienta es el monitoreo Ford. Acá ustedes pueden poner, hay una parte que dice reportes técnicos. Está la dirección ahí, pero está la referencia después. Acá en reportes técnicos pueden buscar por un sistema autónomo y les va a mostrar las últimas publicaciones en los últimos días que tienen. Entonces, por ejemplo, van a ver que lo que están publicando es estos tres prefijos. Por lo menos es lo que se está viendo. El 192, 141, 38, el 36 y este prefijo IPv6. Y por lo que veo, eso es lo que se ve para atrás. Bueno, esa es una forma, otra es usar... Sí, acá muestra el estado de validación. Ahí, sí, es una herramienta gratuita también, está de monitoreo Ford. Y ahí ustedes pueden ingresar o consultar por... Ahí lo hiciste por segmento de IP, ¿no? O lo pueden consultar por ASN y de igual forma les va a enlistar todo prefijos IPv4 e IPv6 que tengan y cómo los están publicando y bajo qué sistema autónomo de origen se están viendo en internet. Ahí entonces, si no han creado los ROAS, pueden sacar la información de ahí para que basado en eso los creen y aparecería el estado o la clasificación, como lo ven allá al costado derecho, como clasificación no encontrado, ¿no? Sí, sería el estado de validez no encontrado si no han creado los ROAS. Si lo crearon y en algún momento se creó de una forma incorrecta y en internet se está viendo o se está publicando de otra forma, pues ahí aparecería como inválido para que ingresemos al sistema de Milagnic y digamos que lo arreglemos, lo editemos y lo arreglemos. Y si no, pues hay todos estos que están listando Guillermo, pues aparecen en la clasificación válido que se ve que se están viendo, se están visualizando en internet bajo ese sistema autónomo 265787 y todos están en estado válido. Hay un sistema autónomo que quieren que validemos desde remoto. El sistema autónomo 14522. Bueno, acá hay un primer bloque IPv6, que es un barra 32 y que se puede desagregar hasta barra 48. O sea, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que yo puedo publicar este bloque IPv6 como un 32, como un 33, 34, 35, así, hasta barra 48. Si yo lo publico como un barra 50, eso sería inválido. Y el sistema autónomo de origen es este, 14522. Bueno, después hay un prefijo IPv4. Está después este otro bloque IPv6, 2809 a 3, 400, que se publica como barra 40 y no está desagregado. Este también, bueno, acá hay otros pedazos del bloque IPv6, que es un 38, un 29. Bueno, bastantes más. Como ven, hay unos cuantos ROAS. 26 ROAS tiene creados eso. Esa debe ser una red grande porque... No, no lo encuentran en la CNIC. 14522. Si yo lo muestro con el monitoreo Ford, dice SATNET. Y bueno, están acá todas las publicaciones. Acá, como ven, tiene unas cuantas en IPv4. Y todas dicen que son RPKI válidas. Leo esta pregunta de Ramiro. Bueno, eso va con respecto a la respuesta que tuviste ahorita. Tenemos una pregunta en el chat del Zoom que dice Muiño Ramiro. O sea, siendo ISP, ¿mis upstreams no verían inválidas mis publicaciones de mis tránsitos? Siendo, o sea, el tema con lo que pasa con RPKI es que lo único que hace RPKI es validación de origen. O sea, lo único que valida es que la publicación esté hecha con el sistema autónomo de origen que corresponde. O sea, que sea originada por el sistema autónomo que está declarado en RPKI. Esto que decíamos, si yo publico el, no sé, la red que estábamos viendo recién, con el sistema autónomo 14522, si yo publico alguna de estas redes con otro sistema autónomo de origen, las origina otro sistema autónomo, eso va a ser inválido. Y es el único chequeo. O sea, que al final del PAD, el sistema autónomo que dice ahí, el que originó la publicación, sea el mismo que dice el ROA. Eso es todo lo que hace RPKI, chequear eso. Entonces, después, el tema de si es tránsito o no, lo único que chequea es el sistema autónomo al final del camino del PAD. Por eso, bueno, hay otras propuestas que están empezando a aparecer, que es un poco lo que vamos a seguir. Bueno, estamos acá. Bien. Continuamos entonces. En el laboratorio que vamos a tener en la tarde, bueno, aquí les mostramos un poco el validador, el validador Ford, que es el software este que instalamos en los cachévalidadores. En el laboratorio que vamos a tener en la tarde, si vamos a tener la infraestructura de una red de un cliente, un proveedor con un validador y cómo digamos que se ve esa información o cómo actúa el validador cuando lo tenemos activo y qué información nos muestra en nuestra tabla de enrutamiento y demás. Ahí digamos que vamos a complementarlo ya más con la práctica y la idea es que ustedes, cada uno de ustedes va a ser un router que está enviando información, digamos que es un laboratorio real en donde van a estar enviando información hacia internet, van a tener un direccionamiento y ahí van a poder ver todo ese esquema de validación completo. Vamos a hablar rápidamente de los validadores para ya finalizar con esta parte de validación de origen. Bien, aquí les voy a mostrar algunos de los software disponibles que hay para la instalación de estos software en el servidor. Si queremos ser o montar una infraestructura de validación en nuestra infraestructura, como les decíamos, tiene sentido tener una infraestructura de validación si somos un proveedor de servicio de internet o un punto de intercambio de tráfico donde manejemos tráfico de otras redes que se conectan a la nuestra. Entonces, vamos a tener y vamos a estar enviando y recibiendo información de otras redes donde nosotros vamos a querer validar el estado de todas esas rutas que recibimos en nuestros enlaces, con nuestros PIR, en nuestros enlaces BGP. Estos son algunos de los validadores que están actualmente disponibles. Tenemos el validador de Clover. Estos validadores son validadores de software libre que ustedes pueden descargar y pueden utilizar ya cuando ingresan, por ejemplo, a descargar cada uno de estos validadores. Ellos les van a dar la información de los recursos que debemos tener disponibles en nuestro servidor para instalarlo. Tenemos el Octo RPKI. Es muy, digamos, usado en CDNs. Como sabemos, Clover es un proveedor de servicios de cloud. Entonces, en todos estos proveedores de contenido, pues es, digamos, que uno de los software de validación más usados. Tenemos el Routinator 3000, que, bueno, es bastante eficiente, no requiere muchos recursos a nivel de RAM y CPU en nuestro servidor. Y, bueno, tenemos soporte también. Es importante instalar un validador del cual tengamos soporte si en algún momento tenemos alguna consulta y demás, que podamos recibir el soporte adecuado para poder utilizarlo. Ahí el validador que les mostramos hoy es el Ford, que es un validador que fue desarrollado en conjunto entre LACNIC y NIC México. Este validador tiene la parte de validación, el software que instalamos en el servidor, y la parte de monitoreo que era lo que les estaba mostrando Guillermo ahorita, con lo que podemos visualizar diferente información a nivel de enrutamiento. Es bastante eficiente. Y, bueno, todos estos software, como les digo, están disponibles para uso libre, ya dependiendo del que quieran utilizar. Aquí hablarles un poco del validador Ford. Les dejamos, recuerden que la presentación que estamos viendo ahorita, que les estamos mostrando, la tienen disponible en la página del evento para que la descarguen. Y ahí les dejamos algunos enlaces donde pueden descargar el software validador y leer documentación un poquito más a detalle sobre el validador. En este caso, pues es un validador desarrollado en C, soporta también estos sistemas operativos que les indicamos acá. Y, bueno, su función es igual a la de todos los otros, traer la información de los repositorios de los registros de Internet regionales, alojarla localmente y conectarse con los routers de nuestra infraestructura para entregarles este estado de validez en las rutas que van recibiendo los routers en el BGP. Hay herramientas útiles también que pueden usar para que les… para ya un poco más el tema de monitoreo a nivel de los cambios que pueden tener las redes que nosotros estamos recibiendo o que estamos publicando hacia Internet. Esto, digamos que es importante, si ya pasamos, creamos nuestros ROAS, nosotros gestionamos bastante direccionamiento, vimos varios sistemas autónomos acá que tenían varios segmentos asignados, IPv4, IPv6, desagregados, que de seguro se los asignarán a sus clientes. Entonces, es importante tener alguna herramienta que nos sirva para monitorear, porque en muchas ocasiones hacemos cambios en el BGP o desagregamos algún segmento, los empezamos a utilizar y se nos olvida crear estos ROAS o actualizarlos. Entonces, tener alguna herramienta que nos pueda alertar sobre esos cambios. O lo mismo, si nosotros no hemos generado algún cambio y vemos que alguna ruta cambió, será algún ataque que podríamos estar recibiendo y tener esa alerta está bastante bien. Ahí en la creación de los ROAS, digamos que hay un espacio para indicar cuánto tiempo puede tener de duración o podrá ser válido. Normalmente el tiempo que ponemos ahí es un tiempo largo, pero si nosotros hacemos algún cambio en el ROAS, pues lo tenemos que actualizar directamente nosotros, de manera manual, no hay en el sistema de gestión que les mostramos. Estas herramientas son herramientas sin costo también. Esta de BGP Alerter es una herramienta sin costo, open source y nos sirve para monitorear este estado de nuestros enlaces BGP y RPKI, pero pues tenemos que instalar esta herramienta en nuestra infraestructura. Existe otra herramienta que es PacketVis, que funciona, digamos, tiene el mismo fin que tiene la herramienta de BGP Alerter, pero esta no necesita instalación. Entonces va a ser una herramienta que nosotros vamos a poder acceder de manera web a esta herramienta e indicar cuál es el sistema autónomo que yo quiero monitorear o el prefijo, si no tengo sistema autónomo y poder tener información. Ahí ya lo podemos programar para que nos envíe alertas a un correo electrónico, por ejemplo, y tener la información al día, nos envían notificaciones cada tanto o algunas alertas si se ve algún cambio. Este PacketVis, esta herramienta de PacketVis no tiene costos y la estamos utilizando para monitorear un sistema autónomo y si ya somos un proveedor de servicio de internet que tiene más sistemas autónomos, pues sí tendremos que pagarla para poder monitorearlo todos, es un pago anual que se realiza. Aquí está Máximo, que Máximo trabaja con la empresa que desarrolló esas herramientas. Máximo, levanta la mano para que te reconozcan. Si tienen alguna pregunta o bueno, durante el evento quisieran tener más información, lo pueden hacer con él o bueno, también me lo pueden decir a mí. Aquí les dejamos algunas herramientas también en la presentación para que las puedan usar, tanto herramientas como el sistema de gestión donde vamos a crear los ROAS, los objetos de los IRRs como lo vimos, herramientas que nos van a servir para mirar cómo estamos nosotros publicando las rutas y de ahí sacar la información para crear esos objetos o esos ROAS en RPKI, son herramientas que, digamos, todas estas son abiertas, son libres y ahí se las dejamos que les van a ayudar para validar información tanto de IRR como de esta parte de validación de origen de RPKI. Bueno, entonces va nuestro siguiente repaso, lo que vimos en este corte desde antes del break hasta ahora. Vimos cómo consultar al IRR, que vimos que estos IRR son bases de datos distribuidas también a nivel mundial, cómo hacer consultas a estas bases de datos de maneras, digamos, bueno, consultas simples donde vamos a tener información de las rutas que se están publicando desde un sistema autónomo, cómo poder utilizar BGPQ4 un poco para automatizar ese filtrado que se puede hacer usando esa información que obtenemos de IRR y pues aclaramos que esta creación de objetos la podemos hacer desde el sistema de Milacnic. Vimos la parte de validación origen, vimos toda la infraestructura de validación de origen, cuáles son los componentes de esa infraestructura, software de validaciones, los routers por medio de qué protocolos se conectan y qué información obtienen. También aclaramos que la creación de estos objetos a nivel de RPKI, que son los ROAS, los podemos hacer desde la plataforma de Milacnic. ¿Qué información debemos tener en cuenta para crear estos ROAS? ¿Cuáles son los principios que debemos respetar? El sistema autónomo de origen y cómo estamos publicando nuestros segmentos IPv4 o IPv6 y de manera sumarizada si los estamos desagregando. Si no tenemos sistema autónomo propio, qué sistema autónomo es el de mi AppStream Provider con el cual estoy publicando esas rutas. Y las herramientas que podemos utilizar tanto para monitorear nuestros sistemas autónomos, recibir alerta como BGP Alert y Packet BIS, o herramientas que podemos tener para visualizar cómo estamos nosotros publicando la información hacia Internet y que nos sirvan para crear esos objetos que tenemos tanto en el IRR como en RPKI. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentario? Vamos a ver acá en la parte remota. Ah, bueno, nos preguntan dónde compartimos el PPT de la presentación. Deberían, sí. La presentación está en la página del evento, LACNIC 41. Ingresan a la agenda, ingresan a tutoriales. Ahí buscan el nombre de nuestro tutorial, que es Nuevas Tendencias para el Enrutamiento Seguro. Y ahí tendrá que estar el link para poder descargar la presentación. Listo, muy bien. ¿No hay preguntas en la sala? ¿Te acercas al micrófono, por favor, al del Atril? Es para que todos podamos escucharte. Perdón, es muy rápido. Es que olvidé la URL. ¿Dónde me dijo que podía encontrar? Nos dijo que podía encontrar la… ¿La presentación? Sí. Ingresas al navegador y pones LACNIC 41, que es el evento. Cuando ingreses a la página de LACNIC 41, ingresas a la agenda, tutoriales, y ahí buscas el tutorial. Nuevas Tendencias en Enrutamiento Seguro. Gracias. Listo. A ver, volvemos a mirar acá. Sigue. Bueno, ahora sí, habiendo visto todo esto, que es la parte básica, vamos a hablar un poquito de las cosas nuevas que se están discutiendo. Y vamos a empezar de por qué surge esto, cuál es el problema a resolver. Entonces, viene bien esa consulta que tuvimos, que nos hizo hace un rato, sobre el tema de RPKI, cómo hago en RPKI para permitir el tránsito, como para decir quiénes son los sistemas autónomos a los que le doy tránsito. Bueno, no hay eso. Entonces, lo que decíamos es, RPKI brinda una solución parcial a estos problemas, que es la validación de origen. Sirve para muchas cosas, para evitar muchos problemas. Por ejemplo, los errores de configuración, de hijacks y eso. Ya se ha visto esto en la práctica, o sea, no es una cuestión teórica. Se ve cómo las redes que han implementado RPKI han minimizado muchísimo el efecto de secuestros de ruta o de hijacks que han aparecido en los últimos años. Y cómo eso ha tenido mucho menor repercusión que hace unos años atrás, cuando no estaba RPKI. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando se produce un hecho de estos, el alcance es mucho menor. Sobre todo, por ejemplo, los IXPs, la mayoría de los puntos de intercambio de tráfico descartan las rutas inválidas. Entonces, ahí ya hay un efecto positivo. Y después, los proveedores grandes, los proveedores de contenido, también lo están haciendo desde hace unos años. Entonces, también, cuando aparece una ruta inválida, no tiene el alcance que tenía antes. Se corta antes. Pero, lo único que se valida ahí es que el sistema autónomo que está publicando los préfigos sea el autorizado. Esto no evita los leaks, por ejemplo, porque los leaks generalmente se preserva el sistema autónomo de origen. O sea, el leak lo que hace es redistribuir, o no redistribuir, pero reanunciar algo que se aprende de un sistema autónomo y se reanuncia hacia Internet. Entonces, un leak no lo protege. El IRR sí tiene posibilidad de más información. O sea, los IRR tienen mucho potencial, pero en la práctica no se usa eso. Solamente lo de ASZ se usa, pero no se usan otro tipo de mecanismos como se pensaba al principio. Los IRR también tienen algunos problemas con respecto a la autorización y quién puede crear los recursos y demás. Entonces, si bien el IRR tiene el potencial para solucionar esto, en la práctica no es así. Y bueno, entonces, lo que necesitamos son mecanismos para validar todo el camino en los anuncios de BGP, no solo el origen. Lo que decían, los leaks generalmente el sistema de origen se preserva, RPKI no evita un leak. Y además, es posible falsificar eso. Yo puedo, cuando publico algo, en vez de publicarlo con mi sistema autónomo de origen, puedo agregar un falso a ASPAD y publicar eso hacia afuera. Y entonces ya podría estar publicándolo con el sistema de origen autorizado a, ahora lo vamos a ver. Entonces, no lo podría evitar solo con chequeo del sistema autónomo de origen. Entonces, bueno, hay soluciones, hay propuestas para solucionar eso. Una de las propuestas es BGP-SEC. BGP-SEC es bastante complejo y es intenso en procesamiento para los routers y no ha tenido muy buena aceptación. Entonces, hay otras propuestas que andan dando vueltas. Esto que les decía, RPKI no es suficiente para los road leaks. Por ejemplo, en este caso que es un leak, el sistema autónomo 65511 le anuncia al 536, ese barra 48, y el 530, supongamos ahí que los dos de arriba son proveedores de tránsito del de abajo. Y lo que dijimos, ¿no? Esto no tenemos, cuando aprendemos de un proveedor de tránsito, no tenemos que volver a publicarlo a otro proveedor de tránsito. Entonces, eso es un leak. Sin embargo, en ese leak, cuando yo lo repúblico, si no toco nada, normalmente el 65512 lo va a recibir la ruta como originada en el 65511. Si tiene RPKI no va a descartar esa ruta porque la ruta es de la longitud correcta y originada por el sistema autónomo correcto. Lo que sucede ahí es otra cosa, es una fuga de una ruta que no debería pasar y que puede llegar a traer problemas, pero eso RPKI no lo va a evitar. Entonces, bueno, para este tipo de problemas, RPKI no nos alcanza. El otro es el que decía recién, si en vez de publicar con el sistema autónomo 65509, este publica con 65509, 65510. Recuerden que este bloque del 2001 de B8FF00, el que lo publica es el 65510. Si yo abajo en el 65509 soy un atacante y le agrego el 65510, eso tampoco lo va a evitar RPKI. Lo podría evitar el 65502 si tiene publicado que solo permita prefijos del 65509 porque es su PIR, pero si yo no tengo eso configurado en un filtro, bueno, no lo voy a atajar. Pero lo que sí es cierto es que RPKI no va a evitar este ataque. Entonces esto se propagaría así. Y quedaría el mismo caso que antes, solo que aparece un 65510 falso ahí y eso es como para evitar el control de RPKI. Eso se puede hacer. ¿Qué pasa con esto? Bueno, no es tan común, son ataques más decididos a atacar. En lo que sí evita RPKI mucho son la mayoría de los ataques por errores de configuración. Entonces eso es algo que es importante tener en cuenta, pero hay casos en los que no es suficiente. Entonces, bueno, estos son los casos que estábamos hablando. Y entonces, ¿qué hay acá? ¿Qué propuestas existen hoy en día? Bueno, vamos a hablar de dos RFCs que hay. Una que es una clasificación de los road leaks, que nos ayuda para entender todos los posibles aspectos de los problemas. El uso de roles en BGP, que va a hablar Erika ahora. Y luego vamos a hablar de tres drafts que hay, que es una para identificar quiénes son nuestros upstream providers. Como les decía, esto son cosas nuevas, no lo mezclen con lo que hoy hay, que es los ROAS y todo lo que estuvimos hablando. Uno que se llama ASPA, que es para decir cuáles son mis sistemas autómonos proveedores. Uno que se llama Signed Prefix List, donde yo digo cuáles son los prefijos que voy a anunciar. Y otro que sirve para, bueno, que se llama RCC, que es RPKI Signed Cheek List, que es para hacer firmas sobre objetos arbitrarios. Esto que les decía hoy, recuerden que toda la cadena de firmas y esto, porque por ahora lo único que estamos firmando son los ROAS, pero van a empezar a aparecer otros objetos porque pueden tener interés. Bueno, estos son objetos nuevos que se están proponiendo, que se firman de la misma manera con la cadena de firmas de RPKI, pero que tienen otra funcionalidad. Bueno, le voy a dar a Erika la palabra para que hable de las dos primeras y después vamos a las otras tres. Bueno, entonces vamos a hablar del primer RFC, que es el RFC 7908. Ahí, bueno, ya hablamos bastante de lo que son los ROAS LEAKS. Entonces, recordemos que es bueno cuando un sistema autónomo realiza el anuncio de alguna ruta que aprende por una sesión de BGP, lo envía, lo anuncia hacia otro sistema autónomo y viola, pues digamos, como esas políticas previstas, o se empieza a propagar más allá de su alcance lo que debería ser, ya sea del receptor, del remitente o de algún sistema autónomo que vamos encontrando en el camino. Este es un RFC que ya es un RFC, no es un draft, es publicado, es un RFC informativo y fue publicado en junio del año 2016, ya hace bastante tiempo. Y puntualmente nos sirve para describir los tipos de ROAS LEAKS más comunes que se pueden encontrar en lo que es esta fuga de rutas, basándose en todos los eventos que ya se han venido presentando. Entonces le vamos a poder poner una tipología que la va a definir este RFC y de ahí poder identificar cuando efectivamente tenemos uno de estos ROAS LEAKS. Tenemos estos seis tipos dentro de este RFC, el tipo de fuga de proveedor de tránsito a otro proveedor de tránsito, fuga lateral de PIR a otro PIR, fuga de prefijos de proveedor de tránsito hacia un PIR, todo esto clasificado como ROAS LEAKS, fuga de prefijos de PIR hacia un proveedor de tránsito, una fuga o un ROAS LEAK que se da cuando se reorigina un prefijo cambiando el sistema autónomo de origen, o la fuga accidental de prefijos cuando nosotros publicamos prefijos más específicos o prefijos internos a estos proveedores de tránsito o de servicio internet. Vamos a ver el primer caso que es el de fuga de proveedor de tránsito a otro proveedor de tránsito que es como similar a lo que estaba mostrando Chicho ahorita, en donde vamos a ver que tenemos estos dos proveedores de tránsito, ASN2 y ASN3 son proveedores de tránsito del ASN1, el ASN que tenemos aquí abajo. El proveedor de tránsito pues va a entregarle direccionamiento de información a alguna ruta a la ASN1, en este caso la ruta 2001 de B840, se la entrega al proveedor de tránsito, el ASN1 la recibe y posteriormente esa ruta después de que la prende, la tiene en su tabla de enrutamiento, se la publica a su otro proveedor de tránsito, ASN3, publica esa misma ruta y pues esto digamos que ya se califica como un road link, no se tiene que publicar hacia nuestros otros proveedores de tránsito, direccionamiento, rutas que aprendemos de un proveedor de tránsito diferente, eso no lo tenemos que publicar, entonces ahí tenemos el primer caso. Luego tenemos el siguiente que es la fuga lateral de un PIR a otro PIR, acá tenemos varios sistemas autónomos, 65.501 con sus clientes, el 65.502 con sus clientes, vamos a ver los enlaces de PIR que tenemos acá entre estos sistemas autónomos y los enlaces de tránsito hacia nuestros proveedores de tránsito y los enlaces con nuestros clientes. Cuando se da esta fuga, entonces tenemos a los clientes que publican sus rutas hacia su ASN65.501, que podrá ser su proveedor de servicio de internet, este a su vez se lo publica, está bien a su proveedor de tránsito para acceder a los servicios que quieran acceder sus clientes, de igual forma se lo publica a su PIR, pero este PIR no debería publicar este direccionamiento que aprende este enlace directo de PIR y de tránsito a sus otros PIR que tenga otros sistemas autónomos que tenga como segundos en la conexión. Ese sería el segundo tipo que se describe en el RFC, tenemos la fuga de prefijos desde un proveedor de tránsito hacia un PIR, que ahí sería viceversa de lo que acabamos de explicar, entonces este proveedor de tránsito de igual forma entrega información de rutas a el ASN65.501, este se las muestra a sus clientes sin problema, hasta ahí vamos bien, pero esas rutas que se reciben de ese enlace de tránsito no se deberían publicar hacia el sistema autónomo 65.502, que es con el que tenemos ese enlace de PIR, ese es el RODULIC tipo 3 que tenemos definido en el RFC. Luego la fuga de prefijos de un PIR hacia otro proveedor de tránsito, en donde vamos a ver nuevamente desde un PIR, este sistema autónomo publica el 65.502 sus prefijos, sus rutas se pueden publicar hacia sus clientes sin problema, pero esto que recibimos entre los PIR no lo debemos publicar hacia nuestros proveedores de tránsito. Ahí digamos que tendríamos el cuarto tipo que se evidencia como un RODULIC o que ha generado problemas a nivel del enrutamiento mundial. Tenemos el otro, el quinto caso, que es el prefijo reoriginado cambiando el sistema autónomo de origen. Entonces, en este caso, el sistema autónomo 65.501 publica esta ruta, 511, perdón, publica esta ruta 2001 de B810, prefijo 48, en este caso este sería o tendría que empezar a aparecer en el ASPAD a lo largo del camino como el sistema autónomo de origen, como lo vemos acá, el 65.536 lo recibe y lo ve que fue originado con esta ruta, pero en este caso el 65.536 cambia el sistema autónomo con el que está originando y se pone él como un sistema autónomo de origen y lo publica el 65.512, donde aquí ya no se va a ver en el ASPAD la originación real de ese prefijo, sino que se va a ver él como origen. Ahí está anunciando la ruta aprendida utilizando su propio ASN de origen, reoriginando la ruta con el nuevo ASN. Y bueno, tenemos el último caso que era el de publicar prefijos más específicos o internos de nuestra red hacia esos enlaces que tenemos de PIR y no de tránsito con nuestros proveedores. Vamos a pasar al siguiente RFC, que este también es un RFC, el RFC 92.319 ya es un RFC, que viene digamos siendo RFC desde mayo del 2022. Y este RFC nos va a describir un método que nos va a ayudar a prevenir estas fugas de rutas, es de estos tipos que les mencioné hace un momento, haciendo uso de algo que se llama roles dentro del BGP y esta información se va a enviar dentro de los mensajes update y open del BGP, de las sesiones BGP. Entonces se van a definir acá en este RFC unos roles, hasta el momento serán roles que se evidencian que se tienen en los enlaces de BGP a nivel de internet, son los roles que tenemos activos en este momento, el rol de proveedor, el rol de cliente, el rol de un road server que también aparece aquí dentro de este esquema de enrutamiento internet, esos roles server, bueno digamos que son equipos que se utilizan mucho en redes digamos masivas como serían los puntos de intercambio de tráfico donde tenemos varias rutas en BGP, varios peers de diferentes sistemas autónomos. El road server client que será ese cliente que se conecta al road server y el PIR que pues será ese remitente o el vecino de los otros peers. Esos son los cinco roles que se definen en ese RFC 92-34 y estos RFCs pues se definen para establecer digamos unos puntos de quién se debe o quién podría conectarse con quién y qué información se debería recibir. Ahí vamos a ver dentro del RFC que se habla de AS local y AS remoto, el AS local es donde se ejecuta o donde se configura este rol y digamos se realiza la acción de indicar los diferentes roles con los peers que yo pueda tener o con los enlaces que yo pueda tener en realidad. Y el pues el remoto será el siguiente sistema autónomo con el que tengo activo ese enlace y el local siempre recordemos que es pues en donde se establece esa configuración del rol. No cambia, ¿será que se descargó? Parece que se descargó. Ahí, el anterior. No, no, no. Ahí, ahí, listo. Entonces ya teniendo esos cinco roles se va a poder indicar la relación, solamente la relación que pueda haber entre los pares. Entonces ahí se van a establecer, se empiezan a establecer restricciones. Por lo que se tienen que solamente se pueden establecer relaciones entre los siguientes pares. Un proveedor hacia un cliente, un cliente hacia un proveedor, un road server hacia un road server client o un road server hacia un road server y un peer entre otro peer. Aquí entonces, pues si se establece en ese RFC que solamente se pueden establecer relaciones entre pares con esto, si nosotros tenemos algún equipo en nuestra red que está configurado con el rol de peer y quiere enviar información a un router que está con el rol de proveedor, pues esa información no se enviaría y esa sesión de BGP no se establecería nunca. Ahí entonces ya se ponen estos roles y se define únicamente esa relación entre pares entre estos que les indico ahí. No hay más combinaciones. Esa función del rol BGP, como les decía, ya va a caracterizar esa relación entre los pares, entre esa sesión BGP y solamente va a permitir que se establezca o que se active la sesión. Siempre respetando eso, del proveedor que sería ese AS local en donde nosotros vamos a configurar el rol hacia un AS de tránsito, AS remoto, que en este caso sería el cliente. Lo mismo del AS local hacia un AS remoto que sería el proveedor, el road server hacia un road server client o viceversa y los peers entre únicamente los peers. Vamos a mostrarles un ejemplo de una topología para que vean si tenemos varios routers ahí conectados. En esta topología vamos a tener cinco routers y si establecemos ese rol en la configuración del BGP, establecemos el rol en un router cuando lo establecemos, por ejemplo, de proveedor y al otro lo establecemos de peer, bueno, cómo esta sesión no se levanta y si, bueno, cuando empezamos ya a establecer los roles de manera correcta, cómo se ve la topología cuando no tengo roles, que empiezo a recibir todas las rutas que me muestran todos mis peers, mis enlaces y si empiezo a indicar roles en el BGP, cuáles son las rutas que ya dejo de recibir, ahí digamos que al hacer uso de eso, automáticamente ya empezaría a prevenir una cantidad de tipos de road leaks que vimos en el RFC informativo que les expliqué anteriormente. Lo que vamos a mostrar, vamos a ver si funciona esto, pero lo que voy a mostrar es, vamos a ver esta topología que está acá, acá lo que tenemos es un equipo que está en el centro, es este router 2, se llama FRR2, es un demo con 5 routers incluyendo FRR, y entonces este router lo que vamos a hacer es primero verlo sin los roles, sin nada, como que aprende y cada uno anuncia su propia ruta de los 5 routers y van a ver que todos aprenden todo. Y luego lo vamos a poner, este como proveedor y este como cliente, y estos dos entre sí como peers, y vamos a ver cómo eso, ¿se acuerdan lo que dijimos? Si yo aprendo de un proveedor, que en este caso FRR2 es un cliente del router 1, si aprende de un proveedor no debería pasarlo a los peers, vamos a ver si eso funciona. Gracias. Gracias. Acá voy a entrar en router 2. Para que vean, bueno, lo que tiene ese router 2 son 4 neighbors, el 1, 3, 4 y 5, que son, el 1 es el que estaba hacia la izquierda, el 3 es el que está arriba, bueno, y los otros 2, 4 y 5, y cada uno tiene configurado su sistema autónomo, 65001, 3, 4 y 5, y bueno, cada router está publicando una red con el 2001 de V8 y un número de router, para que sea más fácil, entonces si ustedes miran esto, y miran qué es lo que ven, qué es lo que se está publicando, bueno, si miran con summary, van a ver qué recibo del router 1, 3, 4 y 5, un prefijo, y envío 5 prefijos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, con el router 3, ¿qué es lo que le envío al router 3? Esto es lo que el router 2 le está enviando hoy al router 3, o sea, todas las rutas, incluso la misma que recibe del router 3. Entonces, si se fijan, son estas las 5 rutas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿sí? Esto es lo que, así sin ningún filtro y nada, todo lo que aprende lo enseña, bueno, y así es como está. Ahora vamos a hacer simplemente la configuración esta que decíamos, de ponerlo este como cliente del otro, cliente del 1, y recuerden, a ver, les vuelvo a mostrar la imagen de la topología para que lo entiendan. Estamos acá, lo que voy a hacer ahora, este está recibiendo de todos y publicando a todos, lo que voy a hacer es poner este router como cliente de este y este como peer de este. Entonces, ya no debería pasar algunas rutas. Vamos a la configuración. Acá, entonces, me pongo como cliente del 1, ¿no? Customer. Y dijimos que me voy a poner como peer del otro, del 3, que es el... Ahí, 23, 3. No, no, está acá. Acá. ¿Por qué no copia? Bueno, entonces ahí hice eso, ¿no? Lo que dije, me puse como cliente del que sería mi proveedor y como peer del otro. Y si yo miro ahora el summary, debería haber cambiado, ¿ven? Ahora, al router 1 y al router 3, ya no les anuncio 5, sino que les estoy anunciando 3 prefijos. Y si quieren miramos lo que anuncio al router 3, que hoy veíamos los 5 prefijos. Y entonces, eso, ¿dónde está? Estos son los 3 prefijos que estoy anunciando, que son el 2, que es el mío, y el 4 y 5, porque ahí no puse nada, no configuré nada. Si quisiera, puedo seguir configurando y ya no anunciaría. Pero fíjense que el 1 ya no lo estoy anunciando, ¿sí? Que era lo que queríamos, no anunciar las rutas de mi proveedora hacia los peers. Entonces, bueno, vean qué poderoso es esto, porque ya simplemente poniendo los roles, yo puedo administrar en mi red y no tengo que ocuparme de nada. ¿Cómo hacemos esto hoy en día, los que configuran esto? Con comunidad de BGP, ¿no? Ponemos una comunidad para clientes, una comunidad para peers, una comunidad para proveedores, para cada rol. Bueno, acá tenemos los roles y entonces no lo tenemos que hacer más así. ¿Qué pasa con esto? Bueno, no está todavía implementado en todos los routers, porque es una RFC del 2022, dijiste. Entonces, pero en los routers por software ya está implementado. Esto tiene otro comportamiento ahí dentro de su funcionamiento de roles y es que tiene el modo estricto, digamos, el strict mode, que tenemos el AS local y el AS remoto en el AS local, recuerden que es donde configuramos, y nosotros tenemos ese modo estricto de activo, como verdadero, como true, esa sesión. Si el otro router remoto con el que tengo establecida mi sesión BGP, no tiene configurado los roles, esa sesión no se va a levantar nunca. Si lo tenemos como false, que es como normalmente se debería utilizar, ya nosotros como AS local configuramos todos los roles, pero no necesitamos que el otro peer tenga configurado este rol también para que se levante la sesión BGP. Bueno, ahí les dejamos unos links que son interesantes para ver. Nos quedan cinco minutos, así que vamos a ir un poquito más rápido. Igual ya estamos terminando. ASPA, esto es algo que se está hablando mucho y es esto que tiene que ver justamente con estas cuestiones de cómo verificar la cadena de la S-Path y que los que están en el medio estén autorizados. Y todo eso dijimos que BGP-SEC es un poco complejo y no se ha implementado. ASPA lo que hace es definir un nuevo objeto, que se llama así Autonomous System Provider Authorization. Es un nuevo objeto dentro de RPKI. Como recuerden están los ROAS, bueno, este sería un objeto nuevo. Esto es un draft, esto no está todavía en status de RFC. Este objeto, a diferencia de los ROAS, dijimos varias veces, los ROAS son firmados por el poseedor de las direcciones, IPv4 y IPv6, pero el que tiene las direcciones es el que firma el objeto. Bueno, en ASPA, el que firma el objeto es el poseedor de un sistema autónomo. ¿Y qué hace esto? Bueno, yo lo que digo como sistema autónomo es cuáles son mis proveedores. Simplemente el objeto lo que lista es mi sistema autónomo y los ASN que son mis proveedores. Entonces, al estar firmado criptográficamente, otra vez, bueno, se aplican todas las condiciones de la RPKI y entonces solamente el que tiene ese sistema autónomo va a poder decir quiénes son sus proveedores. Y entonces podemos verificar toda la cadena de cliente a proveedor, ¿no? Porque ya ahora yo tengo más información. Cuando yo publico algo, yo sé si el siguiente salto es un proveedor del sistema. Por ejemplo, el sistema 1 le publica al 2 y el 2 al 3. Si el 2 le está publicando el 3, podría chequear que el 2 sea proveedor del 1, ¿no? Y así esa cadena. Entonces, eso nos permite verificar toda esta cadena ascendente, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo en el ASPA declarados que los pares son AS1, AS2 es proveedor del AS1, AS3 es del 2 y AS4 del 3, tengo esa cadena, eso está en el repositorio. Yo puedo ir chequeando todo eso y entonces en el AS4 puedo verificar si toda esa cadena se cumplió. Pero si el PAS en el medio tiene un sistema autónomo que no es proveedor de, por ejemplo, si tuviera el AS5 que no es proveedor del AS2, bueno, estaría violando eso, ¿no? Pero acá, por ejemplo, el PAS AS3, AS2, AS1 es válido porque cada uno está definido como proveedor del anterior. Esta es una verificación simple. Si el camino es ascendente, es muy simple. ¿Qué pasa después? Bueno, se va empezando a complejizar porque este O también es válido, porque acá yo tengo el camino ascendente que es válido y el descendente también, porque yo tengo que permitir que las rutas de mi proveedor lleguen hacia mí. Entonces, bueno, si el AS5 es proveedor del 6 y el 6 del 7, bueno, ese camino descendente también es válido. Entonces, ahí la cadena hacia arriba y hacia abajo es válida y hay una única relación que no necesita tener este AS5 configurado. Bueno, como ven ahí ya se empieza a complejizar y, bueno, esto es lo que todavía está un poco en debate porque el algoritmo de verificación es bastante más complejo. Y ahí no les voy a explicar en detalle todo esto, pero sí quería hacérselos mención de que esto se está discutiendo. Acá hay un draft específico sobre cómo se verifica ASPA y es lo que está llevando más discusión. Pero la idea es muy buena porque simplemente definir pares donde yo defino cuáles son mis proveedores. Yo como sistema autónomo definiría cuáles son los proveedores que tengo y si tengo uno nuevo lo tengo que volver a listar. Y con eso, encadenando los proveedores de los proveedores de los proveedores, yo puedo reconstruir todos los pasos. Bueno, ya les digo, esto no lo voy a entrar en detalle a explicar cómo funciona, lo pueden leer en el draft. La cuestión acá es que entre el 3 y el 6 no haya más de un salto. Pero bueno, eso está explicado un poco complejo en el draft. Pero este es el caso que sí es válido. Esa es una de las drafts que hay. El otro draft se llama RPKI Prefix List, que lo que define es una lista de prefijos y un sistema autónomo. Y también este está firmado por el ASN. Este tipo de objetos nuevos en RPKI firmados por el sistema autónomo son estas nuevas funcionalidades que a lo que apuntan es a que sea el sistema autónomo el que pueda decir quiénes son sus proveedores o que pueda decir cuáles son los prefijos que va a publicar. Entonces, es simplemente que el sistema autónomo hace una lista exhaustiva de todos los prefijos que va a publicar. Si hay un prefijo que no está en esa lista, es inválido. Si no, es aceptado. Bueno, cualquier ruta originada por el ASN que no está incluido en la Prefix List se considera inválida. Y cómo se compatibiliza eso entre los ROAS y Prefix List. Ahí hay toda una tabla. Ahí está el link del draft. Pero hay una tabla. Bueno, acá por ejemplo, el sistema autónomo 1 podría estar publicando los prefijos de los otros tres que podrían ser clientes de él, que están ahí abajo. La 2001 de B-C, 2001 de B-B y de B-A. Y publicaría lo de B-8000. Si publica todo con su sistema autónomo, tendríamos una Prefix List así. El sistema autónomo 1 y los prefijos. Es simplemente listar los prefijos. Y si no está ahí, no va a ser válido. Entonces, bueno, eso no sé por qué con esas líneas. ¿Cómo se complementa con la validación de origen? Y acá tenemos el ROAS es Road Origin Validation y el otro es esto de Prefix List. Entonces, si la validación de origen por ROAS es válida y la Prefix List lista el prefijo, eso va a ser aceptado. Si no lo lista, va a ser rechazado. Bueno, si es not found, va a definir la Prefix List. Y si es inválido, algo que sea inválido desde el punto de vista de ROAS, va a ser siempre inválido, va a ser rechazado. Así que esto, bueno, de alguna manera complementa lo de los ROAS. Y lo que permite es que yo diga, bueno, estos son, por más que alguien cree un ROAS con mi sistema autónomo de origen, porque cualquiera podría decir, bueno, este prefijo va a ser publicado por este sistema autónomo. Y no necesariamente yo estar de acuerdo. Yo soy el dueño del sistema autónomo y digo, no, eso no. Entonces puedo crear esta lista y decir, estos son los únicos prefijos que yo autorizo a publicar con mi sistema autónomo. Es un control extra. El último, este, por ahí, no lo van a ver tanta la utilidad, pero tiene mucha utilidad cuando, con casos de uso de tu propio sistema autónomo o propio IP en un proveedor. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una nube de cloud y donde quieren conectarse y publicar sus propias IPs y sus propios sistemas autónomos, muchas veces el proveedor de cloud les hace generar algo y publicarlo en el juiz. Por ejemplo, una cosa que están usando algunos hoy en día es que ustedes en el campo Remarks pongan algo ahí, alguna firma generada por ustedes y que ellos puedan chequear. Bueno, eso es algo que están utilizando mucho los proveedores. Entonces aparece este objeto que lo que permite es firmar siempre usando la PKI de RPKI, firmar un objeto arbitrario. Que sea solamente lo que firman es un checksum. O sea, con lo cual ustedes pueden hacer un checksum de un archivo y lo firman. Y eso después queda cargado en el repositorio y el otro lo puede verificar o lo pueden consultar de algún lado. Y pueden verificarlo que es efectivamente creado por ustedes porque es creado usando la PKI y va a ser firmado ya sea por su sistema autónomo o por el que tiene las direcciones IP. Pero bueno, ese objetivo es crear un testimonio de algo, de que el poseedor de un recurso de internet firmó tal cosa. Bueno, yo firmé esto. Entonces eso también va a empezar a utilizarse para firmar otro tipo de objetos que no tienen que ver con el ruteo ya, sino con manifestar que somos poseedores de determinada cosa. Entonces, bueno, esto es algo nuevo que aparece. Y que ya no es parte del ruteo en internet. Esto tiene otra utilidad. Bueno, esto es lo que les queríamos mostrar. Para terminar, ya vamos terminando con esto, esta parte de novedades son las dos RFC que mostró Erika, la de Road Leaks y la de Roles en BGP. Lo de Roles en BGP se va a estar empezando a usar. Eso es muy útil. Y bueno, estos tres drafts queríamos mostrárselos porque ya se viene hablando bastante de ASPA, por ejemplo. Lo de Prefix List es más nuevo y lo de RCC también, pero lo de ASPA se viene debatiendo bastante y en cualquier momento puede ser que termine convirtiéndose en un RFC. Están todavía en discusión. Los invito a quienes quieran participar en esas discusiones, a leerlas en la IETF, seguirlas y demás. Para terminar con todo esto, bueno, para que no se mareen con esta última parte, la recomendación fuerte nuestra es crear los ROAS quienes no tienen ROAS creados. Eso es lo más importante que se tienen que llevar hoy de la charla. Si no tienen ROAS creados, créenlos. Si no saben cómo hacerlo después de todo esto, el jueves tenemos, bueno, hoy a la tarde tenemos el laboratorio y ahí lo van a ver más en la práctica. Y el jueves tenemos la sesión de dudas y consultas, así que esperamos que a lo largo de la semana puedan sacarse las dudas. Implementar validación de origen, o sea, poner un validador y validar las rutas si reciben publicaciones de más de un proveedor. Si no reciben, si solo reciben defaults, no. Si no tienen más de un proveedor tampoco, no hace falta. Pero sí, si reciben rutas de distintos proveedores, ya sea porque tienen peers y un proveedor, o porque tienen más de un proveedor y les anuncia rutas, sea full table o no. Por ejemplo, si ustedes tienen peering, si tienen conexión a un IXP, bueno, estaría bueno que lo que reciben lo validen y descarten las inválidas. Como tercer paso, bueno, si los routers que tienen ya soportan la RFC 92234, bueno, tienen una buena noticia ahí, porque ya lo pueden implementar y les facilita todo esto que decíamos de chequear para los road leaks, ¿no? O sea, cuando esa RFC esté implementada en los routers por hardware, bueno, ya estaría en condiciones de usarlo. La última, bueno, mantenerse informados con las discusiones que hay en la IETF y estos temas que les trajimos para que los vayan siguiendo y vean cuándo empiecen a implementarse. Bueno, yo con esto terminamos. No sé si tienen consultas o si hay consultas en el Zoom. Bueno, una consulta. En el tema de los ROA, ¿ustedes recomiendan que se desagreguen las rutas que uno tenga, las direcciones P que uno tenga sin nada o sumarizadas? No, los ROA los tenés que crear igual que como las publicaciones. O sea, si vos estás publicando el bloque sumarizado, podés crear el ROA sumarizado. Como recomendación, uno trata de sumarizar lo máximo posible. Después, si se ve obligado a desagregar por alguna cuestión, es otra cosa. Pero uno primero tiene que ver cómo quiere publicar por BGP y luego el ROA tiene que replicar exactamente eso. No tiene que cambiar nada el ROA. El ROA solamente replica lo que ustedes publican en BGP. Si lo publicás sumarizado, el ROA lo haces sumarizado. Si lo publicás desagregado, el ROA va desagregado y así. ¿Y cuando se trata de las redes que mi proveedor me asigna? ¿Eso sí lo maneja? Eso lo maneja tu proveedor. Si las redes que el proveedor... Cada... Es el... El que tiene las IPs es el que crea el ROA. Muchas gracias. Hola, Chicho. Hola. La pregunta del millón que no la hicieron y por ahí es súper importante y se la van a preguntar en el momento que estén por apretar el Enter. ¿Qué pasa si yo activo ROAL y del otro lado no lo soportaba? Yo no me acuerdo, pero lo que explicó Erika era importante lo de strict mode o no. Que si le pones strict mode, el otro lado tiene que estar configurado... Tiene que tener un ROAL configurado también que efectivamente esté establecido dentro de esas relaciones entre pares. Que sea complementario a las relaciones. A las relaciones. Si el strict mode está como falso, no está activo, solamente configuramos el ROAL de nuestro lado y el otro, el AS remoto no tendría que tener ningún ROAL configurado y el BGP se establece. Digamos, nosotros establecemos la sesión, los ROALs como nosotros queramos. Y ya solamente dependemos de nuestra gestión. Tener claro, obviamente, solamente esas relaciones entre pares que son las posibles para que esos roles que estamos configurando en nuestro AS local, pues queden bien establecidas y no se va a establecer la sesión igualmente. Claro, por ejemplo, lo que dice, si es modo estricto y yo configuro que el ROAL mío es proveedor y del otro lado no configuraron que sea cliente, eso no levantaría porque le puse modo estricto y si yo soy proveedor, el otro tiene que ser cliente. Si el otro pone proveedor también, bueno, eso no levanta. Lo que vimos recién era modo no estricto. Entonces, donde yo configuré, eso funcionó y lo del otro lado no importa y a mí me parece que esa es la que está mejor porque hago lo que quiero con mis conexiones y listo. Bueno, no escuché a lo último, no le puse mucha atención, pero quería saber qué equipos soportan ya el RFC 9234 a nivel de hardware que me dijo. No lo tengo muy bien claro. Por ahora creo que la mayoría de los equipos por software, sí, los routers por software lo soportan, pero no, como el FRR y otros, no sé a nivel de hardware si hay ya algunos, sí, no sé, supongo las versiones más nuevas lo deben estar soportando. Es un RFC y se va a empezar a implementar, pero no tengo esa información acá. Pregunta Emiliano, ahorita, ¿con qué tool virtualizan los RTR GNS3? Ah, bueno, claro, los routers que utilizamos ahorita para la explicación de los roles. Esto es Container Lab que puso, bueno, esto en realidad es un laboratorio que me prestó Alejandro Acosta para hacer esta demo. Ahí entre los links que les dejamos hay un video de Alejandro Acosta que explica esto de roles y el video. Y ahí explica un poco del laboratorio, cómo está creado con Container Lab. Y si no, lo pueden ver en alguna otra presentación que ha habido. Esto es en un servidor que está corriendo en la CNIC, pero usando Container Lab. Bueno, ahora sí se pueden ir a almorzar. Recuerden que seguimos con el laboratorio de enrutamiento seguro. Muchas gracias por su participación en el tutorial. Y vamos a estar viéndonos por ahí por el evento si quieren conversar de algo o si no, pues también en la sesión de consultas que tendremos el jueves. Gracias. 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 Gracias por ver el video.